Una vez humano, ahora un parásito capítulo 621 a medida que las cosas empezaron a calentarse, la situación en el piso 49 tampoco mejoraba. Arthur y Lucky se reunieron con otros tres concursantes, pero no pelearon porque estaban demasiado preocupados con la lluvia de meteoritos y la cosa que intenta escapar de la luna escarlata rompiéndose. Una rueda hecha de relámpagos azules flotaba junto a la pareja, este era Raad, el espíritu del relámpago y uno de los concursantes. Además del espíritu, también estaban el señor demonio Cetros y Achara, quienes estaban asustados. Las enormes alas que se extendían desde el interior trajeron consigo un temor que asustó incluso a los individuos más poderosos. Arthur miró a la temblorosa Lucky, sin entender a qué se debía tanto alboroto. Fue entonces cuando descubrió que no podía sentir ningún tipo de miedo por lo que no se veía afectado por el aura del monstruo dentro de la luna. Eso sólo puede hacerlo Sigrat Zong, el dragón anciano. Sigrat Zong. Arthur nunca había visto un ser vivo tan grande, es más, este no parecía pertenecer a ninguna de las tres razas de dragones. La parte superior de las alas estaba hecha de una armadura amarillenta, mientras que el resto tenía un tono rojo ilusorio. El gran tamaño de las alas por sí solo es suficiente para cubrir toda la ciudad monstar, si no más. Supuestamente, él es el padre del emperador dragón. Desapareció hace mucho tiempo, nunca pensé que estuviera encarcelado aquí. Achara es una entidad suprema que ha existido desde la era del comienzo. Si realmente es él, será mejor que nos vayamos de inmediato. Cetros. El señor demonio, que, por el bien de su título, siempre se comportaba elegantemente y vestía un traje negro, miró las grandes alas y comentó. Con la excepción de Arthur, todos temblaban de pies a cabeza, era el tipo de miedo instintivo que todos sienten cuando se encuentran con una entidad que es superior a ellos. Arthur abrazó a Lucky más cerca de él y levantó algunas barreras de diferentes atributos por si acaso. La luna estaba siendo destruida lentamente y la figura del dragón mayor comenzó a aparecer. Los concursantes tenían miedo pero nadie usó el boleto de escape porque querían llegar al último piso y recibir los premios. Aparte de este grupo, varios otros concursantes estaban actualmente enloquecidos y alejándose lo más posible de la fuente de peligro. Mientras tanto, las cosas se estaban poniendo bastante difíciles en el mundo de tinieblas. Además de Forne y Zodiac, Celes también apareció y comenzó a ayudar al antiguo usuario de magia oscura. El asiento negro de la muerte todavía estaba lidiando con la chica no muerta de pelo blanco, que era muy fuerte y podía defenderse de la violenta magia de destrucción lanzada por su enemigo. El asiento gris de la descomposición cargó contra Solkin y trató de agarrar su mano para usar su habilidad, sin embargo, cuando se acercó a su objetivo, uno de los dedos de Reyu la lanzó hacia el otro lado. Solkin lanzó una fuerza informe que contrarrestó fácilmente al enemigo entrante, luego saltó hacia atrás, esquivando fácilmente una gran mano hecha de magia oscura. Vamos, Zodiac, ¿de verdad crees que acciones tan infantiles van a funcionar? Se supone que debemos pensar igual, en respuesta, el anciano resopló y sacó varios talismanes, que luego dividió en dos, causando que su cuerpo fuera envuelto por llamas azul oscuro, su aura también aumentó en varios pliegues. Ve a ayudar a Forne. Le indicó a Celes que ayudara al asiento negro mientras él desaparecía de su lugar y al instante apareció ante el sonriente Solkin. Las llamas azul oscuro cayeron en cascada sobre el joven blindado, quien levantó la mano y bloqueó una parte, pero cuando Zodiac giró en el aire y lo pateó, el ataque causó suficiente daño como para empujar al enemigo sorprendido. Que 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 que, estás muy animado hoy. Con calma recuperó a Anduril de su espalda y atacó a Zodiac. Fue un ataque simple, pero el poder desatado por la espada de dos manos fue más que suficiente para extinguir la ola de llamas y envió al objetivo a volar a cientos de metros de distancia. Solkin jugó con la espada negra en la mano, complacido de verla demostrar un poder tan destructivo e imparable. El rostro inexpresivo de Leiu se torció asquerosamente mientras se lamía los labios y se reía histéricamente, básicamente, un cliché típico de cómo debería actuar una persona malvada. El cuerpo de Zodiac rodó varias veces por el suelo, pero logró estabilizarse cuando fue envuelto por un tornado negro. Muy pronto, se reveló, cubierto por las mismas llamas de color azul oscuro y listo para atacar nuevamente como si nada hubiera pasado. A una distancia de ellos, Forne y Celes se estaban uniendo contra los no muertos, cuyo único deber era proteger a Leiu, incluso si ahora no estaba completamente consciente. A pesar de estar en desventaja, logró aguantar durante bastante tiempo e incluso infligir algo de daño. La magia de destrucción de Forne actuó como una especie de capa de defensa que ahuyentó a los enemigos cercanos, sin embargo, el físico de Celes no era tan práctico por lo que terminó siendo golpeada por la espada de la chica. Una herida profunda apareció en su pecho y aunque logró curar algo usando su magia de muerte, la esencia de la espada se hundió profundamente en sus huesos y sólo será eliminada usando medios externos y eficientes como píldoras milagrosas o una esencia de espada incluso superior. ¿De Actouch no funciona? Cuestionó Forne mientras fruncía el ceño y lanzaba orbes rojos que explotaron después de cruzar cierta distancia. Básicamente, estaba destruyendo a los no muertos cada vez que ella corría hacia cualquiera de ellos. Ella es una no muerta. Por supuesto que no funciona. Celes lo maldijo interiormente por hacer una pregunta tonta, recuperó un poco de ceniza gris y la puso en su herida ensangrentada antes de levantarse y activar su físico al máximo. Su figura se volvió ilusoria y su piel se descompuso, haciéndola lucir bastante fea. Flotó alto en el aire y estiró su mano, de la cual aparecieron dos enormes cabezas esqueléticas. Chillaron fuertemente mientras lentamente se abrían paso hacia la chica no muerta, que estaba atrapada en un área pequeña debido a la continua explosión de magia de Forne, hecha a propósito para encerrarla momentáneamente en su lugar. Este capítulo está actualizado por noviembre, e, l, bim.com. Desafortunadamente, Arthur y compañía no pudieron llegar tan lejos ya que el resto del mundo quedó destruido en la nada. Muchos de los concursantes se reunieron y encontraron más seguro agruparse y unirse en caso de que sucediera algo malo, lo que probablemente sucederá a juzgar por la terrible situación actual. No me importa pelear, ¿sabes? A diferencia de sus compañeros, Maxine estaba emocionada ya que sus ojos brillaban cada vez que miraba las enormes alas en lo alto del cielo. Tenía miedo, pero la necesidad de luchar contra un dragón antiguo superó el miedo instintivo. Tú, no, no tenemos ninguna posibilidad contra él. Lo sacuró la mayoría de sus heridas, pero su complexión no se veía tan bien. Como todos los demás, ella no quería darse por vencida después de haber recorrido todo este camino, pero una vez que Sigratzomber se ha liberado, no se sabe qué será de ellos. Claro, eran fuertes, pero este era un dragón anciano y sólo verlo los hizo temblar. Sólo Arthur permaneció ajeno y no se sintió amenazado por el monstruo, de hecho, no sintió nada más que entumecimiento. No es que lo hayamos atacado, así que no hay razón para que venga tras nosotros, dijo Siclevar mientras se encogía de hombros. Ha estado encarcelado y esclavizado durante milenios, atacará cualquier cosa que se mueva y no quiero estar allí para presenciar eso. El santo del sable estaba nervioso mientras acariciaba su arma y echaba un par de miradas a la luna carmesí, parecía a punto de abandonar la Torre Roja en cualquier momento. Debe haber una manera de llegar al siguiente piso de forma segura. Artur la tarea era sobrevivir, así que no creo que eso suceda. Setros no, la tarea es sobrevivir, pero la Torre no dice que sea la única forma de pasar al siguiente piso. Considerando las circunstancias actuales y ese dragón anciano, creo que el camino está cerca de él, tal vez incluso por encima de él. El concepto de tiempo nació cuando Arturo viajó al pasado, exactamente cuando los doce recién nacían. Su apariencia cambió muchas cosas y les permitió distinguirse usando magia o nombres. Enseñó muchas cosas, desde energía hasta magia y creación, que aprendieron rápida y perfectamente. En ese momento, Bill Gard, también conocido como el Vigilante, estaba presente y él también estaba fascinado por las cosas que decía Artur. Nació antes de los doce pero sus conocimientos eran limitados debido a su edad, que no aumentó al no existir noción del tiempo anterior a la llegada del parásito. Observó desde lejos y dominó todo lo que Artur hablaba, ya sea la terrible magia de las sombras o las leyes del espacio, que te permiten teletransportarte e incluso alterar el continuo espacio-tiempo. También aprendió que hay muchas cosas que pueden amenazarlo, como los espectros del tiempo, por ejemplo, que son restos de víctimas pasadas que sucumbieron al castigo de las leyes del tiempo. El Vigilante tenía muchas ganas de viajar al futuro pero se abstuvo de hacerlo y dio más prioridad a los doce, a los que consideraba sus hijos, la próxima generación que allanará el camino para todas las razas más débiles que están destinadas a viajar al futuro. Aparecer. En realidad, no pasó mucho tiempo después de la partida de Artur que Bill Gard fue testigo de la aparición de razas extranjeras, criaturas que tienen un potencial ilimitado y un gran poder. Shiktia y Mitra intentaron imitar esas razas pero el resultado no fue ni satisfactorio ni lo suficientemente fuerte como para complacer a su creador. Dos de estas razas son los dragones y los vampiros, los primeros tenían un mayor número y eran bastante arrogantes pero la raza chupa sangre era extremadamente reservada. No tenían enemistad contra Bill Gard cuando fue a visitarlos e incluso hablaron de su mundo anterior, un plano de existencia separado del multiverso en el que se encontraban. En cuanto a los dragones, al principio sólo aparecieron cuatro y fueron respetados por todos los demás. El más memorable fue un enorme dragón anciano llamado Sigrat Zomri y el padre de los otros tres, que eran, respectivamente, un dragón geo, un dragón negro y un dragón empídeo. Un milenio después de su llegada, se nombró un nuevo señor dragón, era el geo dragón. Bizumat. El dragón negro era su hermano mayor Xeriek, y el dragón empídeo era la hermana pequeña Frisa y, aunque la diferencia de edad no era tan grande. La razón por la que había surgido un nuevo señor dragón fue porque Sigrat Zomri después de una lucha devastadora con una civilización altamente intelectual. Cuando terminó la batalla, la civilización desapareció por completo, dejando sólo sus máquinas avanzadas y luminosas ciudades doradas, además, no se pudo encontrar al dragón anciano. Fue entonces cuando los doce estaban creando sus razas y reinos y familiarizándose con sus poderes. Bilgar no estaba interesado en crear algo especial y sólo quería imitar a Arthur, el viajero en el tiempo que le enseñó todo. La fuente 5 o de este contenido noviembre, 5 L, V, N. Al principio, el resultado fue agradable ya que se creó un bebé humano varón, pero el vigilante no pudo calibrar los poderes del recién nacido y terminó dándole muchas bendiciones. ¿Qué es esto? ¿Es tuyo? Timos se topó con el bebé y el cuervo a su lado, inspeccionó al bebé que lloraba antes de preguntarle a Bilgar. En respuesta, el cuervo agitó sus alas y respondió, «Es sólo un experimento». Bueno, no puede ser un experimento si el resultado es perfecto, y en el primer intento también. Después de un breve silencio, Bilgar dijo, «Cree algo impecable pero él no estaba exento de defectos. El error que cometió Bilgar fue que hizo al joven Arthur demasiado perfecto, le concedió todo y lo equipó con todos los medios posibles. Atributo y poder que alguna vez había existido. Para la mayoría, el resultado fue agradable, pero el vigilante quería imitar al Arthur adulto y no crear un sujeto de prueba de perfección. No parece que te lo quedes así que ¿qué tal si me lo das?» Timos Bilgar no rechazó la oferta del diablo negro y terminó entregándole el bebé para que pudiera criarlo. Sólo unos años más tarde, el cuervo regresó a Timos para recuperar a Arthur y finalmente se dio cuenta de su error después de reflexionar durante bastante tiempo. Desafortunadamente, el bebé cambió drásticamente y fue afectado por el aura salvaje de Tulu. Timos tampoco esperó que el inocente recién nacido fuera fácilmente influenciado y después de sólo un par de años, un monstruo nació dentro del joven Arthur, cambiando totalmente su naturaleza, retorciéndose a un grado inimaginable. Obviamente, Bilgar se enfureció con Timos y terminó encerrándolo en Riarrabal como castigo pero este último se liberó tiempo después. En cuanto al bebé, al que el estratega llamó Solkin, fue capturado por el cuervo. Deshacerse de la parte corrupta era imposible sin matar a la víctima, por lo que Bilgar tuvo que utilizar medidas extremas. Separó el alma en dos y selló la parte malvada y luego llevó la otra parte a un lugar que no se vio afectado ni siquiera por las leyes del tiempo. Esa segunda parte era el mismo Arthur planteado por Bilgar, ese patio era un plano separado en el que el tiempo no fluía, de ahí que su apariencia joven nunca cambiara incluso después de mucho tiempo en el exterior. Si tuviéramos que hablar de tu aventurero viaje a través del tiempo, habría mucho de qué hablar. Explicó la copia de Arthur, quien se sentó frente a él en este tranquilo patio que existía en todas partes y en ninguna. Arthur estaba cada vez más sorprendido cuanto más escuchaba. Pensar que su último pedazo de alma era en realidad Solkin, lo mismo que Forne y Zodiac quieren matar. También explica por qué el Joker y Leiu se negaron a hacer nada y permitieron que Black Seat y su grupo se acercaran a ellos. Regresaste a la era del principio dos veces. El primer viaje fue cuando enseñaste a los doce y la razón detrás del segundo es, un poco complicada y mejor no la hables ahora. De todos modos, el alma no está dividida un tercio por cada uno, no, tú tienes un cuarto, Zodiac tiene un cuarto y Solkin tiene medio, por lo que es capaz de absorber todos tus poderes e incluso puede controlar a tu querido hermano. Dijiste que Leiu es la razón por la que no puedo liberarme de mis ciclos, ¿por qué? Es totalmente capaz de matar a Solkin, pero si eso sucediera, ¿crees que seguirás existiendo? Cada parte de tu alma es esencial y sin ella, el resto también desaparecerá lentamente. Teniendo en cuenta que Solkin tiene 1 barra a 2 del alma, si desapareciera, las partes más pequeñas se disiparán tarde o temprano. Él sabe que al matar al enemigo, terminará matando a su hermano también. Entonces, ¿qué sugieres hacer? Combínalo, por supuesto. Tú y Zodiac podéis dominar a Solkin y absorber la mitad del alma, pero sólo si está dentro del cuerpo de Leiu. Cuando el anfitrión de Solkin muera, el alma quedará gravemente debilitada y será la perfecta. Momento de atacar. ¿Me estás diciendo que mate a Leiu? El hombre se encogió de hombros y replicó. Es de una forma o de otra. No hay resultado en el que ambos sobrevivan. Bonificación. Conocimiento. Arthur Vilgard. Creado en la era del comienzo por Vilgard, el Vigilante, un ser muy similar a la raza humana pero internamente diferente. Era la creación perfecta, superando incluso a los doce y en posesión de toda la magia que jamás haya existido. Más tarde, Timos le dio el nombre de Solkin y terminó siendo corrompido por el aura salvaje y violenta de Ptulu, su personalidad y apariencia cambiaron drásticamente y se volvieron muy retorcidas. Él era la encarnación del verdadero mal y si no fuera por la intervención del Vigilante, Solkin habría causado un gran desastre. El alma fue dividida en dos, una fue sellada y la otra fue llevada a una dimensión especial, donde volvió a su apariencia original e inocente. Cuando se produjo la separación, Arthur ya no era un ser perfecto y las habilidades se dividieron entre las dos almas. Después de una cantidad excesiva de tiempo, Arthur fue llevado a la Tierra, donde se crió como huérfano en Filipinas. Creció hasta convertirse en un exitoso hombre de negocios pero, desafortunadamente, su final fue trágico y miserable ya que se suicidó después de meses de tortura planeada por su esposa, Claudia. Sin embargo, la muerte no fue el final para Arthur, quien reencarnó en Astria gracias a la interferencia del Joker y el Caballero sin nombre. Fueron al cielo y amenazaron al destino, quien a la fuerza envió al reencarnado Arthur al mundo designado por los locos asaltantes, quienes casi la matan. A Arthur le dieron una nueva como parásito y según quiso el destino conoció a Ruki, quien más tarde se convertirá en su eterna compañera. Sucedió un evento tras otro y el parásito evolucionó más de unas pocas veces, convirtiéndose en un parásito del alma, que es una raza que está borrando lentamente sus emociones humanas. Dark Soul Parasite. Una nueva raza creada automáticamente por el sistema cuando Arthur alcanzó los requisitos necesarios. Es capaz de obtener el doble de estadísticas que cualquier host que posea y permite al usuario transformarse en cualquier cosa, en el catálogo, sin necesidad de un cadáver real. Además, los parásitos del alma no pueden morir mediante ataques físicos. Sin embargo, si su salud llega a cero debido a un ataque físico, se debilitarán gravemente y sus estadísticas disminuirán significativamente durante al menos un día. Los parásitos del alma pueden evitar cualquier ataque físico si permanecen en su forma de alma. Sin embargo, se vuelven muy vulnerables a los ataques del alma y mentales, por lo que no se recomienda utilizar esta forma etérea barra alma. Esto no va a ninguna parte, Zodiac. Solkin lanzó a Anduril hacia Zodiac, enviándolo a volar por enésima vez, pero este último simplemente cargaría de nuevo, independientemente de las heridas que sufrió. Fue una paliza unilateral, no importa cuánto se fortaleciera Zodiac, no pudo infligir ningún daño a la armadura de Leiu. Por otro lado, la chica no muerta finalmente comenzó a mostrar signos de debilidad a medida que la magia de destrucción de Forne se volvía más violenta. Las chispas que explotaron al contacto estaban rompiendo la espada larga de hueso y poco a poco lo hicieron incapaz de moverse tan rápido como hace unos minutos. Dime otra vez, ¿cómo se supone que funciona esto? Maxine estaba cuestionando el plan contado por el espíritu del rayo. Todos los concursantes presentes en el piso 49 estaban tomados de la mano en círculo con Raad en el medio. Al parecer, los utilizará como combustible y atacará a Sigradzong, que estaba a punto de ser liberado. Más de la mitad de la luna había desaparecido y el enorme y aterrador cuerpo del dragón mayor podía verse en lo alto del cielo. Su enorme tamaño avergonzó incluso a la titán raza del pasado, que se jactaba de tener un tamaño similar al de los planetas, aunque no todos preferían ser grandes. El dragón mayor tenía un cuerpo amarillo con algunas partes aparentemente transparentes con un poco de tono rojo. Sus ojos aún no estaban abiertos pero sus enormes alas movían y afectaban a la luna que parecía una prisión, lo que provocó un meteoro que transformó el 49 en un lugar caótico completamente desprovisto de un terreno firme. La vista de este lugar era incluso peor que el infierno mismo, el cielo estaba lleno de meteoritos que caían y el suelo ya no existía, era sólo un oscuro abismo sin fondo. Esto es ridículo. Ninguno de los concursantes quería tomarse de la mano como niños pequeños, pero por lo que dijo Raad, este método tiene una alta probabilidad de funcionar. Sólo necesitan verter su magia única en el espíritu de su centro, que combinará sus energías y desatará un poderoso ataque conjunto. Desafortunadamente, no tuvieron tiempo para pensar en ello ni dudar ya que el dragón estaba casi libre y perder más tiempo sólo complicaría las cosas. Arthur tomó las manos de Lucky X, Lucky tomó la mano de Losa, quien, a su vez, tomó las manos de Maxine, etc. Fue algo cómico de presenciar, pero después de unos segundos, todo tipo de energías coloridas emanaron de los trece concursantes y fueron absorbidas por un vórtice de relámpagos creado por Raad. Había magia oscura, poder yin, magia de fuego, esencia de espada pura y afilada, magia del espacio y tiempo, viento y materia oscura, todos pasaron por el centro del vórtice, desapareciendo dentro. Después de que pasó un minuto, Raad, que tenía la apariencia de una cabeza hecha de un rayo azul, se fusionó con el vórtice, que se expandió en tamaño y empujó a todos los concursantes, forzando sus manos a separarse. Al mismo tiempo, un piercing en la oreja resonó en el suelo, haciendo que todos se sujetaran las orejas sangrantes y se arrodillaran, incapaces de soportar la presión o las ondas sonoras salvajes. Siguiendo el fuerte grito del dragón, hubo vendavales imparables producidos por las alas en movimiento. Se movieron una vez pero liberaron ondas de viento que podrían incluso herir a un dios supremo. Afortunadamente, Raad finalmente terminó, la cabeza del rayo abrió su boca y disparó un rayo multicolor que se hizo más grande a medida que cruzaba la distancia. Después de cruzar la mitad de la distancia, los colores se separaron y cada uno tomó una hiedad. Había una serpiente de fuego que escupía hielo helado, un dragón negro cubierto de magia oscura, una espada giratoria que periódicamente se volvía invisible y una flecha cubierta por el rayo azul de Raad. Simultáneamente golpearon al enorme dragón anciano, lo que resultó en múltiples explosiones fuertes. El enorme objetivo incluso fue empujado un poco y el resto de la luna se hizo añicos, enviando sus grandes escombros por todo el lugar. El espíritu del relámpago intentó usar su magia para llevar a los demás al portal ligeramente visible sobre el dragón, pero en el momento en que se acercaron, las alas de Sigaratzomar comenzaron a batir de nuevo. Palas de viento de un kilómetro de largo cubrieron el cielo, eran innumerables e imparables cuando golpearon a los trece concursantes. Aunque se defendieron, las palas de viento eran demasiado afiladas y sólo Verbon Shin pudo bloquearlas completamente usando su espada, aunque todavía fue empujado hacia atrás. Inmediatamente después de hacer eso, el dragón anciano escupió un agujero negro literal que sorprendentemente no afectó su entorno y, en cambio, atrajo a la gente del piso 50 a este mundo devastado. Zodiac, Solkin y el resto estaban ocupados luchando sólo para que un agujero negro en miniatura apareciera de la nada y los atrajera hacia él. Independientemente de su poder, ninguno, incluido el Joker, pudo resistir la fuerza de succión y en unos segundos terminaron siendo llevados al piso 49. A pesar de lo sucedido, el tramposo no pareció sorprendido mientras retrocedía en el momento en que apareció en medio del cielo carmesí, jugaba con sus cartas mientras miraba al enorme y terrible dragón. Algunos concursantes quedaron confundidos y otros sorprendidos. La mayoría estaban lejos del dragón despierto, pero aún podían sentir su aura abrumadora. El primero en actuar fue Solkin, que no parecía tener miedo de Sigaratzombr. ¿En serio pensaste que pelearíamos? Éramos amigos, antes de que pudiera terminar, la gran boca del dragón lo golpeó, enviándolo literalmente a decenas de kilómetros de distancia. La armadura negra azabache de Leyo no resultó dañada, pero Solkin, quien lo controlaba, no parecía del todo bien mientras se sujetaba el pecho y tosía un poco de sangre. Solo por ese ataque, parecía bastante enojado mientras miraba al dragón vengativo. La fuente 5O de este contenido noviembre, 5L, V, N. Entonces, decías? El Joker sonrió y señaló al dragón, que pareció ignorar todo y atacar a Leyo, por alguna razón. Al ver a la peligrosa bestia acercándose, Solkin sostuvo a Anduril y voló hacia Sigaratzombr, su choque fue en una escala diferente a cualquier cosa que haya sucedido en la torre roja. Los dos eran demasiado fuertes, ya sea la oscuridad ejercida por Leyo o la magia de viento y fuego del dragón anciano. El cielo ya no era escarlata ya que estaba dividido en dos lados, uno era una noche negra como la tinta mientras que el otro era literalmente un mar de fuego que dominaba tanto el suelo inexistente como el dos el cegado. A pesar de su tamaño absurdo, el dragón pudo moverse a gran velocidad, chocó con Anduril docenas de veces pero la espada negra pudo infligir graves daños. Cada vez que Solkin blandía su espada, se cortaba un enorme trozo del dragón. Las cosas se pusieron aún más llamativas cuando Solkin usó una de las habilidades de Leyo, sostuvo la espada con ambas manos y cortó horizontalmente, lo que resultó en un arco negro que cubrió el cielo y golpeó al dragón desde el cuello hasta el estómago. El cuerpo de Sigaratzombr fue enviado volando al abismo sin fondo cuando apareció una cicatriz de espada sangrienta en su cuerpo. Lanzó fuertes gritos mientras batía sus alas y estabilizaba su cuerpo sólo para que Solkin atacara nuevamente, esta vez arrojando a Anduril, que se transformó en un pequeño pero rápido dragón negro que giraba mientras descendía sobre su objetivo. Sin resistencia alguna, la espada atravesó al dragón anciano, dejando un agujero gigantesco del que brotó mucha sangre. Mientras sonreía, Solkin levantó la mano, señalando a Anduril, quien obedientemente voló de regreso a su dueño. Observó al dragón que luchaba, que ya no podía atacar antes de girar la cabeza y mirar al pequeño grupo de concursantes que observaban los acontecimientos que se desarrollaban desde muy lejos. El par de ojos negros como la tinta se centraron especialmente en Arthur, quien no podía sentir miedo pero aún así se sentía ligeramente incómodo. Conocimiento adicional. El sistema para clasificar a los usuarios de armas es universal y se aplica a la mayoría de las armas comúnmente utilizadas en el multiverso. Si uno está en posesión del sistema y ha maximizado el nivel de dominio de la espada, entonces esa persona es considerada un aprendiz de espada. Si puedes manejar su orde esencia, entonces eres un sword master. Maestro de la espada igual gran maestro de la espada Si puedes desarrollar tu propia esencia de espada única, entonces eres un rey espada. Rey de la espada igual emperador de la espada Si puedes cubrir todo tu cuerpo con tu propia esencia de espada única y también cortar los espíritus de Dios, entonces eres un santo de la espada. El último rango se conoce como Dios de la espada y sólo unas pocas personas lo han alcanzado. Aparentemente, necesitas entrar en un tipo especial de iluminación para alcanzar esa etapa. Hasta ahora, sólo una persona logró alcanzar una etapa más allá del Dios de la espada, pero dicha etapa aún permanece sin nombre. Solkin ignoró a todos los demás y atacó a Arthur, dándole prioridad a él sobre todos los demás. Como Arthur era significativamente más débil que Zodiac, será mucho más fácil conseguir su alma. En una fracción de segundo, una sombra oscura se manifestó frente a Arthur, pero Solkin no golpeó con su espada, sino que estiró su brazo hacia el alma del parásito, intentando apuñalar su pecho. Este ataque rápido fue casi exitoso si no fuera por la interferencia de varios individuos, el primero de ellos fue Zodiac, cuyo cuerpo se hizo más grande e irreconocible mientras llamas de color azul oscuro lo cubrían de pies a cabeza. El anciano tomó la mano del hilo y trató de arrojar su cuerpo lejos, pero un tipo inusual de oscuridad imparable envolvió a Zodiac, aislándolo por algún tiempo. Solkin resopló y usó la otra mano para bloquear una espada entrante. Sorprendentemente, esta espada logró cortar la mano del joven e incluso lo empujó hacia atrás unos metros. El dios de la espada, Verabon Shin, apareció frente a Artur y blandió su espada nuevamente, liberando una esencia de espada blanca pura que canceló parcialmente la oscuridad de Leib y lo alejó aún más. Losa y Maxine también atacaron, cada uno usando todo su poder en orden. Grial, la espada divina, emitió un pilar de luz que tocó el lado derecho del objetivo mientras la espada de Maxine apuñalaba el aire vacío, formando mágicamente tres círculos verdes flotantes dirigidos a Solkin. Los círculos giraron lentamente durante un segundo antes de desatar una conexión en forma de cascada que estaba hecha de energía verde brillante. Los dos ataques golpearon simultáneamente a Solkin, causando suficiente daño como para enviarlo a volar pero, desafortunadamente, no fueron lo suficientemente fuertes como para atravesar la gruesa armadura negra. Excluyendo a aquellos que sabían sobre Solkin, el resto de los concursantes estaban perplejos y no sabían quién era el enemigo y qué se debía hacer para limpiar este piso. En pocas palabras, algo malvado está controlando al caballero sin nombre y si nos deshacemos de él, limpiamos la torre roja. X. Al ver las miradas tontas que todos tenían, X. soltó mentiras crédulas para engañarlos y ayudarlos. Sigaratzom casi había regresado a la batalla, pero por el intercambio anterior, quedó claro que Solkin tiene la ventaja gracias al poder abrumador de Leiu. Mientras algunos creyeron al hombre de rostro borroso, hubo otros que se vieron escépticos ante sus palabras, como Losa, por ejemplo. Sí, no creo que tengas razón. ¿Quieres que lo derrotemos? Creo que el verdadero problema es esa cosa. Señaló al enorme dragón que se elevaba en el aire y se preparaba para atacar de nuevo. Los ojos del dragón mayor se centraron en el joven que vestía una armadura negra y parecía listo para atacar de nuevo. ¿Qué hacemos? Lucky le susurró a Arthur mientras presenciaba los acontecimientos que se desarrollaban. No sabía de quién ponerse del lado, especialmente ahora que las cosas se pusieron muy complicadas. Vamos a esperar, por ahora. Envolvió su mano alrededor de su cintura y usó la habilidad proporcionada por el título de Space Bender, rápidamente volviéndose invisible junto con su esposa y desapareciendo de la vista de todos. Se aseguró de activar sus habilidades de sigil o al máximo para que Solkin no pueda localizarlo en medio del caos. Aunque estaba usando el cuerpo de su hermano, no estaba acostumbrado al poder ni a las habilidades, además, no será fácil localizarlo con todas estas personas atacando desde todas direcciones. ¿Qué crees que hará Zodiac? Lucía. Después de un breve silencio, Arthur suspiró y respondió. Realmente no tengo idea. Volvió la cabeza y miró la gran silueta azul oscuro que corría hacia Solkin. Además de Zodiac, Sigaratzom también descendió sobre el relativamente pequeño Solkin. Sin embargo, a diferencia de sus aliados, al dragón no le importaba nada más y desató ataques que hirieron tanto a su objetivo como a todos los demás. Zodiac fue un paso más rápido que el dragón mientras empuñaba las llamas azul oscuro y atacaba implacablemente a Solkin, quien usó a Anduril para bloquear el fuego y negar el efecto de corrupción de la magia oscura. En cuanto al dragón anciano, su amenazante descenso fue detenido por una mujer de cabello negro. Ella dio un paso en el aire como si fuera el suelo y empuñaba dos largas dagas rojas, era increíblemente rápida y todo lo que se podía ver era su imagen residual disipándose. Cuando el dragón reaccionó, su ala izquierda estaba destrozada por innumerables pétalos de flores rojas que salieron de las dagas de Shiktia. Incluso después de dañar al enorme ala izquierda, no se detuvo mientras bailaba en el aire y llenaba el cielo con innumerables pétalos de rosa furiosos que golpeaban la cabeza del dragón, cegándolo por unos segundos. Lamentablemente, la dama de la oscuridad no pudo hacer más que eso cuando vaciló y fue golpeada por un rayo de luz dorada que emitía desde la parte superior del ala derecha del Sigratzombre. Su cuerpo fue enviado volando como una cometa por el cielo y cayó al abismo sin fondo. T.S.K. T.S.K., Las cosas que hacemos por amor. El Joker A pesar de su desaparición, los pétalos afilados inmortales no desaparecieron y continuaron atacando al dragón anciano, sin dejarle más remedio que cubrirse con el ala que le quedaba para disminuir el daño sufrido. Mientras los concursantes retrocedían, no queriendo involucrarse en esta pelea, que estaba más allá de sus capacidades, Zodiac se volvía más fuerte cuanto más luchaba. La oscuridad de Anduril y Leil poco a poco estaba teniendo poco efecto en el anciano transformado, cuyo único objetivo era deshacerse de Solkin. Este capítulo está actualizado en noviembre, e, l, bim.com jajaja Zodiac. No es divertido si solo peleamos nosotros dos. Usando el cuerpo de Leil, empuñó la gruesa espada oscura, moviéndola de izquierda de derecha, continuamente, desviando las llamas azul oscuro y alejando al Zodiac que atacaba locamente. Después de un último intercambio, Solkin arrojó a Anduril en una dirección específica, la espada cruzó decenas de millas en un segundo y cuando alcanzó su objetivo, Leil apareció detrás de ella con su mano agarrándola con fuerza. Un fuerte sonido de dos metales chocando entre sí resonó a través de la harina cuando Aturil fue obligado a salir de su sigilo. El parásito apretaba los dientes y sostenía una espada de aspecto normal mientras enfrentaba a Solkin, quien le sonreía al angustiado Arthur. Si no fuera por la misteriosa espada que le dio Timos, no habría podido bloquear ese ataque aparentemente normal. De hecho, la espada de Arthur permaneció ilesa incluso después de entrar en contacto con Anduril, que supuestamente es la espada más fuerte del multiverso. Gracias a su fuerza altísima y a la espada, Arthur pudo bloquear a Anduril durante tres segundos antes de que alguien interfiriera. Luke y Berbón Shin atacaron al mismo tiempo, esta última usó su mano izquierda para apretar su muñeca derecha y desató una pequeña ola de llama de fusión blanca, en cuanto al dios de la espada, levantó su espada hacia el cielo y giró hacia abajo, soltando un golpe devastador que partió el cielo y cualquier tipo de energía a su paso. Las llamas golpearon el frente de Solkin mientras el ataque con espada golpeaba con precisión la cabeza del objetivo, mareando a Solkin por una fracción de segundo. Arthur saltó un poco hacia atrás y luego cortó con su espada, aunque no usó ninguna habilidad, el ataque atacó tanto a Luke como a Berbón Shin, pero, afortunadamente, no los danó. Atravesó el ancho Anduril y golpeó a Solkin en el pecho, lo que le hizo tambalearse unos pasos e incluso toser un poco de sangre. Durante unos segundos, se quedó allí, aturdido, como si no pudiera creer que Arthur lo hubiera herido. Conocimiento adicional Oscuridad y magia oscura. Mucha gente piensa que estos dos son lo mismo porque, por fuera, tienen muchas similitudes, sin embargo, la verdad no podría estar más equivocada. Dark Magic depende únicamente de Dark Mana, que en realidad se convierte en Mana normal. Afecta y es afectado por las emociones y es capaz de corromper cosas materiales y espirituales como la Tierra, el agua e incluso los fantasmas. Una vez que invade el cuerpo de un objetivo, la magia oscura puede debilitar su circulación de energía y corromper lentamente su Dantian, es como una bomba de tiempo que puede detonarse a voluntad del usuario. Solo su lanzador puede cancelar su efecto y muy pocos atributos pueden resistir su potente efecto. Void Magic, Dark Mater y Antimater son capaces de cancelar o incluso revertir el efecto de Dark Magic. La oscuridad, o magia de la oscuridad, es algo único que rara vez utilizan los cultivadores o incluso los jugadores de alto nivel. Dominar la magia de la oscuridad es muy difícil y encontrar o crear habilidades adecuadas para ello es casi imposible debido a su naturaleza. No solo es fácilmente contrarrestado por muchos atributos, sino que también puede contraatacar si el entorno no es favorable. Lo que la mayoría de la gente sabe sobre Darkness Magic es que gira en torno a maldiciones y desventajas, sin embargo, eso es solo una parte. La verdadera oscuridad es cuando puedes ocultar el sol y volver el cielo más negro que la noche. Es cuando manejas la oscuridad real como quieras, ya sea haciendo desaparecer una habilidad poderosa o borrando cosas de la existencia. Todo lo que existe emite luz y el papel de la oscuridad es deshacerse de esa luz, por lo que, esencialmente, la oscuridad es uno de los atributos más fuertes, si no el más fuerte. Sin embargo, desde la era del comienzo, solo unos pocos dominaron y unos pocos mostraron su verdadero potencial mortal. Desactivando opciones de seguridad, 100% habilitar el modo de autodestrucción. 100% habilitando el modo de batalla automática. 100% conversión de maná y energía inferior. 100% exit, 022 listo para participar en 5. 4 3 2 Los dos robots que se fusionaron en uno finalmente hicieron su aparición, aunque se veían muy diferentes a la última vez que fueron vistos. El gran cañón que reemplazó su cabeza no estaba a la vista cuando se transformaron en una figura oscura humanoide. El cuerpo estaba hecho de metal negro, muy similar al arc, y había unos híceros girando alrededor de la cintura. Levitó sobre lo poco que quedaba del suelo y centró su atención en Solkin, que es su única amenaza y la única razón por la que subió a la Torre Roja. La mayoría de los robots que pertenecen al sistema obedecen solo a una cosa y es la colmena de control principal, siguieron las órdenes incondicionalmente y son básicamente inmortales por lo que pueden ser reparados infinitamente si partes de sus cuerpos son destruidas. Cuando Solkin fue alcanzado por el ataque conjunto, no tuvo tiempo suficiente para esquivar al robot entrante. Axit-022 voló hacia su objetivo y levantó sus manos, de las cuales se manifestaba un nuevo y dominante tipo de energía. Es un tipo de energía muy raro y difícil de producir, también conocida como antimateria. Su único propósito es cancelar todos los obstáculos que encuentra, no devora como Void Magic pero lo niega todo. Cuando se está lanzando un hechizo, un tipo de energía fluye de cierta manera para que el hechizo se desate con éxito, sin embargo, la antimateria va deliberadamente en contra de la corriente. De hecho, nunca se ha dado un caso en el que un ser vivo fuera capaz de controlarlo debido a su naturaleza incontrolable y autolesiva. Los robots del sistema apenas pueden manipularlo y eso a costa de miles de experimentos fallidos. De todos modos, la antimateria era, al principio, incolora, y cuando el robot arrojó una gran cantidad, pequeñas chispas blancas rodearon las manos metálicas y rápidamente se extendieron por la máquina voladora. Ya sea la esencia de la espada de Bonchín o el golpe de Arthur, todos desaparecieron sin dejar rastro. Incluso la eterna oscuridad que giraba alrededor de Solkin no estaba a la vista. Desafortunadamente, eso es todo lo que el robot puede hacer, y si realmente quiere derrotar a su objetivo, su control superficial de la antimateria no es suficiente, en absoluto. Logró llegar a Leyo en segundos y atacar con su pesado cuerpo, intentando romper la armadura negra que defendía a su usuario. Lamentablemente, la máquina rebotó en el momento en que hizo contacto con Solkin, quien apuntó con su mano al robot y disparó una extraña luz negra. Penetró en el pecho del robot y momentáneamente apagó todas sus funciones y fue entonces cuando Solkin levantó a Anduril y casualmente lo lanzó hacia la máquina que no respondía. Con solo cortar su espada hacia un objetivo lejano, pudo producir un poderoso ataque lleno de oscuridad y esencia de espada altamente refinada. Arthur se sintió un poco en conflicto cuando Solkin lo estaba atacando, pero en realidad no quería ponerse del lado de Forne y Zodiac porque solo quieren matar a Solkin y no importa si Leyo muere con él. Sin embargo, las circunstancias lo empujaban a luchar contra su hermano, especialmente ahora que el enemigo se concentraba en él. Era obvio que Solkin quería recuperar su alma, ya que eso lo fortalecería enormemente, pero no será fácil ni siquiera con el cuerpo de Leyo, ya que la mayoría de los concursantes, incluidos y Gratzong, se estaban uniendo contra el ser malvado. Hablando de los concursantes, algunos optaron por retroceder y mirar mientras otros intentaban golpear a Solkin, aunque sus ataques fueron fácilmente desviados por la siniestra oscuridad que lo rodeaba. Las únicas personas que obligaron a Solkin a moverse y bloquear adecuadamente fueron el dios de la espada, Zodiac y el dragón anciano. Verabon Shin solo atacó cuando surgió una buena oportunidad mientras Zodiac y Sigratzombra hacían todo lo posible. Además, los dos parecían haber llegado a un acuerdo mutuo cuando las llamas azul oscuro se fusionaron con las alas del dragón, Zodiac se paró encima del dragón anciano y se preparó. Zodiac sostenía una lanza de más de 5 metros de largo y golpeó la cabeza del dragón, indicándole que comenzara. En respuesta, Solkin repitió su risa desagradable y sostuvo a Anduril con ambas manos. Ignoró todo lo demás y saltó en el aire mientras blandía su arma hacia el colosal dragón que cubría su vista y prácticamente la totalidad del cielo. Siga a las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in. Com. Se suponía que el corte de espada de Solkin causaría estragos y detendría al dragón anciano, sin embargo, de repente desapareció cuando pequeñas partículas blancas rodearon al joven con armadura, encerrándolo en su lugar y cancelando todos sus poderes. Fue entonces cuando Zodiac y su nuevo compañero atacaron con todos sus poderes, el primero arrojó su lanza, que estaba incrustada con toda su magia oscura, mientras que el segundo abrió la boca y usó su aliento único. Las llamas amarillas ilusorias empujaron la lanza azul oscura, haciéndola más rápida mientras golpeaba a Solkin en un segundo, mientras que las llamas dragón, lo envolvieron, empujándolo hacia el abismo sin fondo. Sin embargo, este no fue el final, ya que el robot se sumergió en la oscuridad e inició su autodestrucción, listo para intercambiar su propia vida para matar al enemigo. Todo sucedió muy rápido y cuando Arthur y el resto se dieron cuenta de lo que acababa de pasar, un destello cegador cayó desde abajo, seguido de una asombrosa cantidad de antimateria que canceló todo y provocó que la mayoría de los concursantes cayesen del aire ya que eran incapaces de hacerlo. Vuelo. Arthur rápidamente se transformó en el dragón azul y ayudó a Lucky y a los cercanos ver a Bonshin y Lossa. Los tres se pararon encima del enorme y majestuoso dragón que se elevaba en el aire, tratando de evitar una poderosa explosión que hirió gravemente a todos sin excepción. Incluso el Joker se vio obligado a utilizar una de sus cartas para protegerse. Estaba pisando una carta flotante mientras chasqueaba la lengua, claramente descontento con lo que acababa de hacer el robot. Lamentablemente, cuando todos recobraron el sentido y pensaron que todo esto había terminado, una risa siniestra resonó por el suelo. Arthur notó una luz roja saliendo de su pecho, no era otra que la tarjeta que le dio su hermano. Estaba destinado a convocar al Joker en caso de que se encontrara con uno de los pecados capitales, pero se activó automáticamente cuando el parásito sufrió un peligro mortal. No es bueno. Lossa entró en pánico al sentir cómplices recorriendo su espalda, recuperó el boleto de escape y rápidamente dijo «Tenemos que salir ahora». Le indicó a Lucky que se fuera y luego, sin dudarlo, abandonó la torre roja. El dios de la espada, a pesar de su excepcional destreza, tampoco se quedó atrás ya que podía sentir que no debía enfrentar lo que vendría de frente. Con la excepción de Forney y su grupo, todos los demás concursantes se marcharon rápidamente. Una gruesa columna de luz carmesí cayó desde abajo y, de manera más inesperada, decapitó a Sigrat Zombr antes de que pudiera hacer algo. La enorme cabeza del dragón mayor junto con su cuerpo instantáneamente se convirtieron en ceniza negra y se disiparon. Un segundo ataque hizo su aparición, yendo directamente hacia Zodiac, quien se atrapó en un gran cubo azul oscuro, que se hizo añicos en el momento en que hizo contacto con el pilar rojo. El cuerpo del anciano fue golpeado directamente y todas las llamas azul oscuro se extinguieron. Estos ataques sucesivos y aterradores no fueron más que el comienzo, ya que la oscuridad se deslizó desde el abismo y dominó toda la torre, haciéndola temblar violentamente ya que está a punto de colapsar en cualquier momento. Este fue uno de los ataques característicos de Leiu, se llama la noche más negra e incluso puede matar a alguien como Timos o Shiktia. Hablando de la dama de las tinieblas, ella también abandonó la torre roja, pero sus no muertos pudieron herir gravemente a Celes y Forne antes de morir. Los dos miembros de Black Rose apenas estaban en condiciones de pelear pero aún así no abandonaron la torre. X usó su magia del tiempo para congelarse en un especial separado, volviéndolo inmune a todo durante un corto período de tiempo. La oscuridad lanzó un gruñido profundo y escalofriante que cubrió todo en el piso 49 e incluso afectó a las flores inferiores. Incluso el más mínimo punto de luz desapareció cuando Solkin lanzó uno de los ataques más fuertes de su anfitrión. No fue destructivo ni ruidoso y tampoco duró mucho, aparte de ese gruñido, no había nada más que la fría oscuridad, que duró aproximadamente un minuto antes de que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, los que se quedaron, con la excepción de Arthur y Lucky, que estaban protegidos por la carta del Joker, y el propio Joker, todos los demás resultaron gravemente heridos, si no fatalmente. Forne se sostenía el pecho y tosía un bocado de sangre tras otro. Celes estaba temblando y a punto de colapsar en cualquier momento mientras X perdía el brazo y hacía todo lo posible por curarse a sí mismo. No parecía tan miserable como su compañero, pero ese brazo perdido nunca podrá recuperarse, ni siquiera con su magia del tiempo. Gantir y Void Behemoth flotaban junto a cada molestia, ambos ensangrentados. La gran bestia púrpura estaba rugiendo y desatando magia del vacío, tratando de purgar la oscuridad dentro de su cuerpo, pero no funcionaba en absoluto ya que su piel se estaba volviendo lentamente negra como el azabache. Desde abajo, una figura rápida se disparó hacia el cielo y se detuvo a una distancia de Arthur y Lucky. La armadura de Solkin estaba destrozada en varios lugares y su tez no se veía bien. La lanza de Zodiac y la autodestrucción del robot claramente causaron un daño significativo. Los forasteros entrometidos fueron atendidos así que qué tal si charlamos un rato, por los viejos tiempos, ¿eh? Conocimiento adicional. Las eras. Cuando Arthur viajó al pasado, trajo consigo el concepto de tiempo y hizo que las cosas fluyeran linealmente, más o menos. La primera fase de la historia se llamó Era del Comienzo, fue cuando los doce se mostraron y comenzaron a crear planetas, planetas, sistemas estelares y reinos. A lo largo de toda la historia, la Era del Comienzo fue, con diferencia, la más larga y sentó las bases para las siguientes eras. Nace una nueva era cuando una calamidad desastrosa afecta a todo el multiverso y así es exactamente como la Era del Comienzo llegó a su fin. La guerra entre las facciones de la luz y la oscuridad duró mucho tiempo y cuando ocurrió la batalla final, muchos de los doce desaparecieron y la gente de esa época nombró a la nueva era. La primera época. Los ciclos de Arturo giran principalmente en torno a la sexta era, que es el presente, aunque los de Zodiac vivieron principalmente en la cuarta y quinta era. La cuarta era, también conocida como la Era del Vacío, fue dura para todos los habitantes del multiverso. La magia del vacío se extendió por todas las estrellas y reinos y disminuyó en gran medida la cantidad de energías, ya sea energía a visal o elementos naturales, lo que hizo que los cultivadores no pudieran alcanzar el reino Dios o el Dios Supremo. Los jugadores tampoco pudieron subir de nivel, por lo que era de esperar que la cantidad de expertos disminuyera significativamente ya que muchos murieron tratando de fortalecerse con fuerza. Muchos especulan que la Era del Vacío fue causada por Castrovis, el universo Omega, que explotó, matando a todas las personas que había en él. El recuento de muertes fue de billones y el único supuesto superviviente desapareció sin dejar rastro, apareciendo solo en un futuro lejano. ¿Continuará, qué? ¿No quieres hablar? Creo que tienes muchas preguntas en mente. Solkin le sonrió a Arthur, no parecía molestarle las miradas que estaba recibiendo y levantó las manos inocentemente. Habla, Arthur, dime qué te preocupa. Se acercó a la pareja y agregó, Es comprensible que no quieran asociarse conmigo, pero no pueden cambiar la verdad. Lucky, que estaba junto a Arthur, estaba perpleja porque todavía no conoce el secreto entre su marido, Zodiac, y Solkin. Ella frunció el ceño y se preparó para luchar solo para que el enemigo la mirara y dijera, Señorita, supongo que eres la esposa de Arthur, ¿eh? ¿Estás segura de que quieres deshacerte de mí? En respuesta, ella inclinó la cabeza, confundiéndose aún más. Miró a Arthur pero su expresión era rígida y llena de conflicto interno. Supongo que no hay nada malo en decírselo, ¿verdad? Le lanzó una sonrisa repugnante a Arthur antes de señalar su pecho y explicar. Verás, yo, él y Zodiac somos en realidad una sola persona. Ja 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 ja, habló con tono de broma, pero Lucky se dio cuenta de que no estaba mirando al ver la expresión grave de Arthur. Zodiac, que jadeaba pesadamente y trataba de volar en el cielo, escuchó todo pero no pudo hacer nada. El último ataque lo hirió gravemente y tiene que pasar un poco de tiempo recuperándose usando su magia oscura. No pareces sorprendido. Vio que Lucky no estaba tan sorprendida como esperaba. No le tomó mucho tiempo reconstruir esto y aquello y Arthur descubrió esto no hace mucho o de lo contrario se lo habría dicho para que Lucky no se preocupara por eso y aunque es una gran revelación, eso no hace que Solkin un aliado. Tú quieres salvar a tu hermano y yo quiero tu alma, así que ¿qué tal un intercambio? No va a pasar. Lucky inmediatamente lo rechazó y dio dos pasos hacia adelante, su mano liberó una llama blanca que tenía las características tanto de hielo como de fuego. El enemigo quedó impresionado por las llamas mágicas pero no se sintió amenazado en lo más mínimo. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, el espacio alrededor de su brazo se hizo anicos y la armadura negra a Zabache quedó realmente destruida. La lágrima espacial fue incluso capaz de cortar profundamente el brazo de Leiu, desde el codo hasta la palma. Esta fue obra de X, quien rápidamente detuvo el tiempo alrededor de Solkin y atacó usando la espada escondida dentro de su bastón. Desafortunadamente, antes de que lograra cortar el brazo herido de Leiu, el bastón fue envuelto por una oscuridad progresiva, que también congeló a X en el aire. Una mano veloz como un rayo agarró su cuello, suspendiendo al hombre de rostro borroso en el aire. Honestamente, ¿no estás cansado de esto? Solkin sonaba muy enojado mientras apretaba con más fuerza la indefensa X. Intentó liberarse, pero la fuerza monstruosa estaba más allá de sus capacidades, por lo que todo lo que pudo hacer fue agitar el brazo e intentar escapar. Desde lejos, una bestia enegrecida rugió y se abalanzó sobre Solkin, sus largas garras rasgaron el aire y devoraron todo a su paso. El Void Behemoth, a pesar de su estado debilitado, pudo obligar a su objetivo a liberar X y retirarse. Era evidente que Solkin desconfiaba mucho de la magia del vacío, a diferencia de la magia oscura, que puede controlar también como Zodiac. Lamentablemente, la intervención oportuna fue todo lo que el gigante pudo hacer, ya que poco después, fue arrojado con sólo un golpe de Solkin. Usando el cuerpo veloz y resistente del caballero sin nombre, Solkin golpeó al monstruo con varios golpes, rompiendo muchos huesos y destrozándolo por completo, básicamente convirtiéndolo en pulpa. Cuando llegó el momento del golpe final, una explosión ensordecedora surgió de la nada y empujó a Solkin, separándolo del gigante durante unos segundos. Gamtyr, el más débil de los compañeros de equipo más débiles de Jene. No es tan fuerte como el resto, pero sigue siendo un clon de un emperador. Por primera vez desde que entró en la Torre Roja, desató su verdadero poder contra su único enemigo. Una breve luz dorada envolvió a Gamtyr y luego se transformó en una estrella fugaz que purgó la oscuridad que emanaba de Solkin. La estrella atravesó el cuerpo de Leiu, rompiendo la parte del pecho de su armadura y atravesando su cuerpo, dejando un enorme agujero. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Solkin parecía muy herido mientras se arrodillaba y tosía mucha sangre. Intentó hablar pero la sangre que brotaba no se detenía, dejándolo vulnerable. Gamtyr, quien se transformó en un hombre de luz dorada cegadora, no se detuvo después de este ataque. Cargó contra Solkin nuevamente, con la misma velocidad e impulso. A diferencia del último golpe, Solkin logró levantar a Anduril y bloquear al poderoso Gamtyr, aunque aún así recibió un impacto de un par de cientos de metros. Actualización desde noviembre 5 LB, I, M, C, O, M Este maldito clon. Celes, medio consciente, desató un último ataque desesperado en la forma de un espantoso espectro de muerte que invadió el cuerpo de Solkin mientras Forne reunió toda su energía y usó su habilidad más fuerte. Un rayo rojo sangre descendió desde arriba y chocó con el Anduril elevado. Arrojó el arma de la mano de Solkin y luego golpeó su cabeza, en cuanto al espectro, logró hacerlo hiperventilar y agarrarse el pecho, claramente dolorido. En sólo unos segundos, Solkin quedó gravemente herido y ensangrentado por todas partes. Su cuerpo rodó por el suelo y pronto fue envuelto por las llamas azul oscuro de Zodiac, que rápidamente ataron sus cuatro extremidades y sellaron la oscuridad creciente. El rayo de Forne causó un daño considerable, haciendo que el objetivo se sintiera mareado durante más de un minuto, ni siquiera fue capaz de tomar represalias o procesar lo sucedido. Fue en cierto modo culpa de Solkin, ya que era competente en controlar el poder real de Leiru y sólo sabía cómo usar algunas habilidades. Celes y Gantir no pudieron aguantar más y abandonaron la Torre Roja, dejando sólo a X, el gigante, Forne, Zodiac y la pareja. Arthur no hizo nada de principio a Finiluki se paró frente a él, dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo del peligro. Si hay algo que Solkin querrá de ti, entonces sólo puede ser tu alma. Debes tener cuidado con él, especialmente cuando te transformas de una cosa a otra porque esa fracción de segundo que te toma cambiar de apariencia es cuando él intentaré llegar a ti. No es fácil extraer tu alma si te resistes, sin embargo, lo mismo se aplica a él y a Zodiac también. El hombre con la misma apariencia que Arthur le explicó el proceso a este último mientras golpeaba la mesa para mantenerlo concentrado. No sé sobre Zodiac, pero cuando esté acorralado, Solkin definitivamente intentará abandonar el cuerpo de su hermano incluso si es demasiado arriesgado. Preferiría huir antes que morir con su anfitrión, está en su naturaleza, como cualquier parásito. Incluyéndote a ti, por supuesto. Zodiac y Forne intentarán inmovilizar a Solkin y luego el primero usará un hechizo que saca con fuerza el alma del objetivo del cuerpo de Leiu, pero el proceso puede ser difícil y largo, especialmente si hay interferencia, lo cual ocurre. Será, por cierto. Perplejo, Arthur frunció el ceño y preguntó. Pensé que querían matar a Solkin, no extraerle el alma. Sí, para matarlo, es mucho más fácil cuando está en su forma espiritual real. El rayo de destrucción de Forne es letal para los seres inmateriales, además, la magia oscura de Zodiac puede actuar como una prisión temporal. No lo sé con certeza. Pero creo que primero atarán a Solkin y luego el anciano intentará absorber el alma y reclamarla como suya. ¿Qué pasará si lo absorbe? Es difícil decirlo, en realidad. Zodiac sois, más o menos, tú y Solkin, así que, en teoría, se volverá mucho, mucho más fuerte, pero eso sólo si Solkin no gana la batalla interna que tendrá lugar en la casa de Zodiac. Como es su territorio, hay una gran posibilidad de que gane, pero, en casos como este, la mayoría de las veces ocurrirá un percance. No olvides que el alma de Solkin es más fuerte y más grande que Zodiac. Entonces, si absorbo el alma de Solkin, ¿sucederá lo mismo? En respuesta, el hombre sacudió la cabeza y sonrió. Incorrecto. Aunque sólo tienes un tercio de toda el alma, sigues siendo el anfitrión principal y puedes protegerte fácilmente de Solkin si eso sucediera. Pero, no te aconsejo que hagas eso, ya que acelerará el proceso de pérdida de emociones y, aunque te volverás fuerte, te convertirás en un ser sin emociones. Si quieres, hazlo después de visitar el jardín de las palabras. Evolucionando tu carrera actual. Al ver la mirada compleja de Arthur, el hombre añadió. No te desanimes. Deseabas poder para proteger a tu familia y eso es lo que obtuviste cuando te convertiste en un parásito del alma. Las emociones perdidas volverán, de hecho, el amor verdadero. Puede hacer milagros. Zodiac se detuvo frente al atado Solkin y estiró su mano oscurecida, que tenía llamas de color azul oscuro envolviéndola. Apuñaló el cuerpo de Leiu, precisamente donde estaba el corazón y desató una asombrosa cantidad de magia oscura que incluso hizo que Solkin gritara fuerte. La magia oscura golpeó directamente el alma situada en la conciencia, haciéndola parpadear continuamente e intentar escapar del alcance de las llamas. El anciano resopló y amplió su alcance, provocando que las llamas se extendieran por gran parte de la conciencia de Leiu. En algún momento, el fuego azul oscuro alcanzó otra alma dentro de la conciencia, esta era una masa de extraña luz negra que flotaba siniestramente en este vasto lugar inmaterial, sin ser molestada por nada más. Esta era el alma del dueño y algo que hizo que las llamas de Zodiac se encogieran y se dirigieran en una dirección diferente. Afortunadamente, Zodiac no tardó mucho en atrapar a Solkin y comenzar a sacarlo de la conciencia de Leiu. Zodiac recuperó su antigua apariencia normal mientras concentraba la mayor parte de su mana oscuro en la mano que tiraba del enemigo, y esto lo hizo vulnerable al cuerpo atado de Leiu, que comenzó a tomar represalias. No fue obra de Solkin, sino el propio cuerpo tratando de sobrevivir deshaciéndose del peligro cercano. Una oscuridad malévola emanó de los ojos de Leiu y se extendió por el área, haciendo desaparecer el suelo, el aire y el espacio. Incluso el tiempo se detuvo por un segundo antes de que Forne, que estaba parado a una distancia segura, usara su magia de destrucción nuevamente. Respiró hondo y luego golpeó violentamente el aire, lo que provocó que apareciera una explosión humidireccional. Viajó más rápido que el sonido y chocó con la oscuridad de Leiu, haciendo que el tiempo y el espacio fueran muy turbulentos a medida que peligrosas lágrimas espaciales comenzaron a aparecer por todas partes. Afuera de la Torre Roja, la mayoría de los concursantes todavía estaban presentes esperando a que surgiera el ganador. El ejército de caballeros sagrados todavía estaba presente, pero algunos de los concursantes no estaban contentos con su presencia. Maxine, Losa e incluso el dios de la espada fruncieron el ceño al ver el gran ejército y los caballeros sagrados preparados, pero por ahora no actuaron. Serap, el que lidera este ejército, no se atrevió a actuar con arrogancia frente a estas potencias y les devolvió la mirada con una sonrisa amistosa y una leve inclinación de cabeza. Un poco después de que Celes abandonara la torre, Gantir inconsciente y el gigante aparecen con el primero en la espalda del segundo. Forne, que parecía pálido y apenas podía caminar, también abandonó la torre, dejando Sol o a la pareja, Zodiac, Solkin y el Joker. En realidad, en el momento en que Forne salió, la Torre Roja comenzó a actuar de manera extraña. De repente cambió de color y comenzó a temblar de izquierda de derecha como si estuviera a punto de despegar hacia el cielo nocturno estrellado. Los símbolos de las cartas fueron reemplazados ahora por tres símbolos masivos. La primera era una espeluznante calavera púrpura, la segunda era una hermosa luna azul y la última era un arco carmesí que no se parecía a nada en particular. Cada uno emitía un aura única, siendo el tercero el más abrumador, era muy parecido al aura salvaje de Tulu e incluso afectaba a algunas de las personas de mente débil en su rango. La luna emanaba una luz relajante y disfrutaba de su impresionante luminosidad. Por último, pero no menos importante, estaba el cráneo, que sólo liberaba llamas de color azul oscuro que se elevaban hacia el cielo estrellado, cubriéndolo con su ilusorio color azul. «¿Lo que está sucediendo?» murmuró Maxine. «Siento el poder Jane». Comentó la ladrona que formaba parte de su equipo mientras contemplaba la hermosa luz de la luna. Sin que ellos lo supieran, las cosas se volvieron mucho más caóticas en el piso 49. La luna grabada en esta colosal torre que perforaba el cielo era sólo la primera parte del símbolo cuando una estrella comenzó a formarse en su interior, emitiendo un aura de muerte y oscuridad. Es el enfrentamiento final, contrariamente a su optimismo habitual, el bardo Eirin miró un pequeño talismán negro en su mano, pareciendo bastante triste. El talismán estaba medio desaparecido y comenzaba a volverse transparente, lo que indica que la vida de su dueño se está marchitando a medida que pasa el tiempo. «Zodiac, tienes que distinguirlo, tienes que hacerlo». «Aneirin». Los pocos segundos que el cuerpo de Leiu contraatacó fueron suficientes para que Solkin recuperara el control sobre él y destruyera a Zodiac. Estaba a punto de abalanzarse sobre el anciano nuevamente sólo para que Arthur y Lucky lo interceptaran. La fuente 5-O de este contenido noviembre, 5-L-V-N La apariencia de Lucky colgó ligeramente mientras su brazo derecho estaba cubierto de escamas y emitía vapor, una cola blanca ilusoria creció y un fuego espectral blanco ardía en sus ojos. Ella activó la habilidad de detener el tiempo de su ojo, deteniendo momentáneamente al objetivo en el aire mientras golpeaba con el brazo del diablo, logrando alejar a Solkin e incluso romper su armadura, que se estaba reparando a una velocidad increíble. Arthur lo siguió por detrás, lanzando docenas de rayos blancos y golpeando con una gran palma dorada ilusoria. Los rayos aturdieron al ya aturdido Solkin mientras la palma aplastaba el cuerpo del enemigo en el suelo. El Quad Spirit también participó cuando innumerables gruesas cadenas negras surgieron del suelo y se agruparon alrededor de Solkin, un círculo de fuego explotó debajo de él y una tormenta de la muerte succionó la oscuridad que emanaba de sus ojos. Por unos segundos lograron atarlo, sin embargo, Zodiac no se encontraba en buenas condiciones ya que se arrodilló en el suelo y tosió sangre. Arthur no necesitó comprobarlo para saber que el alma del anciano se estaba debilitando a cada segundo, probablemente porque no sólo se fortaleció durante un largo periodo de tiempo sino también porque falló en su intento de sacar el alma de Solkin, lo que provocó que una reacción grave. El parásito se acercó al anciano y se agachó para controlarlo. Una luz blanca emanó de su mano izquierda, curando al anciano ensangrentado y rápidamente recuperándolo en forma, pero, desafortunadamente, no pudo hacer nada con respecto al alma. Después de hacer lo mejor que pudo, Arthur vio que Luke era enviada volando a cientos de metros de distancia y estaba a punto de ir a detener a Solkin nuevamente sólo para que Zodiac tirara de su brazo y murmurara con voz débil. Lo que puedo hacer, es sólo ganarte tiempo, Arthur. Miró directamente a los ojos del parásito y habló con tono serio. Más adelante, no me odíes, por favor. Zodiac dijo que su pieza luego cargó contra Solkin, cubriéndose con las llamas de la magia oscura y haciendo todo lo posible. Arthur lo siguió y alcanzó al anciano gracias a su magia de rayo, una vez que estuvo sobre su objetivo, ralentizó el tiempo y sin dudar lo cortó con su espada. Anduril se utilizó para bloquear el ataque, pero no fue capaz de resistir completamente el ataque de Arthur debido al tiempo lento, lo que provocó que Solkin fuera lanzado al aire. Las llamas de Zodiac cayeron en cascada sobre Solkin, envolviéndolo por completo y obligando por fin a soltar la espada negra de su mano. La última en atacar fue Luke, quien logró recuperarse rápidamente y desatar sus llamas de fusión que abrumaron la oscuridad del ello y de hecho derritieron y congelaron la gruesa armadura negra que protegía su cuerpo. Los tres coordinaron sus ataques a la perfección, sin dejar a Solkin ni un segundo para tomar un respiro. El brazo diabólico de Luke vibró intensamente y luego liberó una onda de sonido invisible y destructiva de su codo, que rompió el espacio y luego se dirigió hacia su objetivo, que intentó bloquearlo solo para ser enviado volando como una cometa. Arthur usó más rápido que la muerte, apareció detrás de Solkin, manipuló la gravedad para hundir el cuerpo de este último y luego desató cientos de pequeñas bocas del vacío que rodearon espeluznantemente al enemigo y comenzaron a devorar todo a su paso. En represalia, Solkin torció su cuerpo y disparó rayos láser con sus dedos, desintegrando las bocas del vacío y golpeando a Arthur. Afortunadamente, antes de ser golpeado por segunda vez por los rayos, Zodiac interfirió, su cuerpo ahora parecía un fénix negro cuando chilló y se estrelló contra Reu. Un mar de llamas de color azul oscuro se extendió en todas direcciones, consumiendo todo e incluso alejando a Arthur y Luke. Las garras del fénix negro chocaban con el brazo de Solkin, que logró detener la fuerza monstruosa detrás de este monstruo en llamas negro como la tinta. Este es un asunto entre nosotros tres, así que, mientras bloqueaba a Zodiac, Solkin escupió un agujero negro minúsculo pero aterrador de su boca, que casi instantáneamente lo succionó a él y a Zodiac. Arthur, que estaba a punto de atacar, estaba lo suficientemente cerca como para ser arrastrado también, pero Luke no fue lo suficientemente rápida para unirse a ellos ya que desapareció rápidamente del piso 49. El espectro blanco se quedó allí, perplejo e incapaz de encontrar una solución. Sólo se recuperó cuando el Joker aterrizó junto a ella y dijo. Lo que dijo es realmente cierto, lamentablemente. No te preocupes, Arthur regresará sano y salvo. Solo tienes que esperar afuera. Le entregó una de sus tarjetas rojas especiales y luego agitó la mano, envolviéndola en una luz blanca que teletransportó a la reacia Luke y fuera de la torre roja. ¿No es esto mejor? Nadie que nos moleste o interfiera en nuestros asuntos personales. Solkin se rió mientras miraba a Arthur y Zodiac. Aparecieron en un mundo totalmente opuesto al mundo de la oscuridad. Este lugar se parecía mucho al interminable espacio en blanco dentro del arc, pero Arthur se sintió incómodo, incluso las llamas de Zodiac fueron ligeramente suprimidas. Solkin miró feliz a su alrededor mientras decía. ¿Puedes sentirlo? Esta sensación de encadenamiento. Es prácticamente una prisión inmaterial. El anciano y el parásito no hablaron y, en cambio, atacaron al enemigo por ambos lados, bombardeándolo con todo tipo de ataques. Arthur se transformó en el pájaro vermellón, mientras que Zodiac era un fénix negro, las dos bestias divinas eran mucho más grandes que su pequeño objetivo, que ejercía una fuerza inimaginable capaz de resistir sus llamas especiales. El fuego del infierno y la llama vermellón se fusionaron mientras cubrían el cielo y fortalecieron las llamas de Zodiac. Estos tres tipos de llamas eran armoniosos y compatibles mientras descendían sobre Solkin quien levantó su mano y liberó una cantidad absurda de oscuridad, que canceló la ola entrante de llamas. Usando sus enormes cuerpos, Zodiac y Arthur atacaron a su enemigo, empujándolo hacia atrás poco a poco y rompiendo la armadura. No importa cuán poderoso fuera Solkin, no pudo lidiar con ello simultáneamente, por lo que terminó siendo golpeado incluso cuando intentó contraatacar con la oscuridad de Leiu, que no era fácil de controlar ni lo suficientemente fuerte como para bloquear la magia oscura de Zodiac o Arthur. Amplía variedad de habilidades. Sin necesidad de comunicarse, Arthur y Zodiac se comportaron como una sola entidad, apoyándose mutuamente y atacando en los momentos perfectos. El pájaro vermellón chilló salvajemente y luego se transformó en un dragón azul que abrió la boca y escupió llamas rojas ilusorias. En cuanto a Zodiac, creó un cubo negro que atrapó a Solkin en su interior mientras las llamas del dragón lo envolvían. Desafortunadamente, no fue suficiente para debilitar al enemigo, pero causó un daño considerable a la armadura que protegía su cuerpo, carbonizándolo y enojándolo aún más. Parece que este cuerpo ya no está dispuesto a obedecer, HMPF. No es que importe. Mientras estaba arrodillado en el suelo, Solkin escupió un poco de sangre y luego rasgó un pequeño trozo de armadura que quedaba alrededor de su pecho antes de apuñalarlo y sacar un objeto extraño. Él va a usar su espíritu divino, su forma real. Finalmente, fue la oportunidad de oro para atacar a Solkin mientras descartaba el cuerpo de Leiu, sin embargo, cuando Zodiac intentó atacar, su cuerpo vaciló y las llamas azul oscuro se calmaron durante unos segundos, dándole al enemigo tiempo suficiente para completar su breve rito. En cuanto a Arthur, se encontró inmovilizado cuando el espíritu divino emergente estaba afectando su alma inferior e incompleta. Una lágrima carmesí que emitía un aura sofocante y salvaje apareció sobre el cuerpo de Leiu, que cayó al suelo en el momento en que Solkin reveló su verdadera apariencia. Una cabeza sin rostro apareció desde dentro de la lágrima, que era como un portal a otra dimensión. La energía violenta alejó tanto a Zodiac como a Arthur, enviándolos hasta el final de esta extraña dimensión. Arthur pudo atrapar el cuerpo de Zodiac, pero cuando intentó usar Light Magic, no entró en el cuerpo del anciano. Es inútil, estoy llegando a mi límite de tiempo. Arthur frunció el ceño y no supo qué decir. El anciano se levantó con gran dificultad, su respiración era pesada y su cuerpo temblaba, claramente no estaba en condiciones de pelear. Lo que empeoró las cosas es que Solkin no los esperó cuando la lágrima lanzó una explosión imparable que chocó con Arthur, quien usó el cuerpo de Tortuga Negra para intentar bloquearla. Los proyectiles se desintegraron pero lograron resistir el primer golpe y proteger a Zodiac. Lucky miró a su alrededor y una vez que confirmó su entorno, sacó un pequeño objeto metálico que recibió de un piso inferior. Frente a ella había un monitor que mostraba los eventos que se desarrollaban en el piso blanco aislado donde estaban Arthur y compañía. El objeto que sostenía era redondo y tenía dos colores, uno era azul y el otro carmesí. En realidad, era el símbolo de su secta, una luna y una estrella. Una vez que mostró su verdadera forma, lo único que le importaba a Solkin era conseguir al debilitado Zodiac y luego lidiar con Arthur. En cuanto al cuerpo de Leiu, fue ignorado y no afectado por nada a su alrededor. La armadura rota y las heridas sangrienzas desaparecieron instantáneamente en el momento en que el invasor abandonó la conciencia de Leiu. El espacio al lado del inconsciente Leiu se distorsionó y apareció una mujer fascinante con una piel muy pálida y un cabello que le llegaba a los tobillos. Se arrodilló junto al joven y lo examinó brevemente antes de ponérselo sobre el hombro. Después de una última mirada a la pelea que ocurría no muy lejos de ella, Shiktia desapareció con Leiu, claramente sin importarle lo que estaba sucediendo en este lugar. En sólo unos segundos, entró nuevamente a la torre, sola, y luego se fue con el inconsciente Leiu. Rápidamente abandonó el planeta donde estaba situada la Torre Roja, pero incluso cuando estaba en sigilo, su camino fue bloqueado por un hombre alto que vestía un extraño traje blanco. Por supuesto, ella lo reconoció instantáneamente y se vio obligada a detenerse. La dama de las tinieblas miró al Joker pero no se atrevió a forzar su camino ni provocarlo. Wolfram apareció junto a ella y revisó a su hermano antes de presionar una tarjeta negra en la mano del joven y luego retroceder unos pasos. Que este sea nuestro último encuentro, asesino. Después de decir eso con un tono inusualmente serio, desapareció en una nube de humo rojo. Asterisco tos tos asterisco Arthur se arrodilló en el suelo y tosió una gran bocanada de sangre, su brazo derecho y una gran parte de su abdomen habían desaparecido, aunque se estaba autoregenerando. Está gravemente herido e incluso su alma resultó herida por los ataques de Solkin, que fueron muy rápidos de esquivar o incluso bloquear. Todos eran iguales y siempre golpeaban tanto su cuerpo físico como su conciencia, haciéndolo incapaz de bloquear continuamente dentro del corto período de tiempo que le toma al enemigo desatar el mismo ataque. En cuanto a Zodiac, sacó su último talismán negro, lo partió por la mitad y luego se lo puso en el pecho, envolviéndose en llamas oscuras una vez más. Para luchar contra Solkin, el anciano incluso sacó su espíritu divino, que era una enorme calavera negra y violeta que emitía una gran cantidad de niebla negra y corrompía todo a su alrededor. El cráneo flotante actuó por sí solo e incluso fue capaz de bloquear los ataques de Solkin, pero aún así termina un poco hacia atrás. Aunque Solkin se mantuvo constante con sus ataques, Zodiac pronto se dio cuenta de que se estaban volviendo más fuertes y que su alma estaba siendo absorbida por el aura salvaje incrustada en estas explosiones invisibles. En algún momento, mientras Zodiac bloqueaba los ataques de Solkin, una flecha carmesí salió de la lágrima roja y se dirigió directamente hacia Artur, que todavía se estaba recuperando y no podía moverse correctamente. Activó su habilidad ocular e intentó detener el tiempo, pero no pareció funcionar con el proyectil entrante, que contaba con una velocidad increíble y una presión abrumadora. Justo cuando estaba a punto de golpear al parásito, de repente se volvió azul, se congeló instantáneamente y luego se desintegró en innumerables pedazos, y pronto cayó al suelo y desapareció. Una elegante figura blanca descendió desde arriba y aterrizó junto a Artur. Al ver la larga e ilusoria cola blanca, el cabello plateado y el brillante ojo azul, Artur se sorprendió porque se suponía que Lucky estaba en otra parte. ¿Pensaste que me escondería mientras tú te diviertes? Lucky dijo en broma mientras se arrodillaba junto a él y tomaba su mano mientras al mismo tiempo le entregaba el objeto circular. Un poco confundido, Artur lo miró, sin saber qué era, incluso cuando apareció una notificación del sistema. Un parásito no tiene un espíritu divino pero tú tienes un alma humana. Esto te ayudará. Aunque este objeto le otorga un espíritu divino permanente, aún permitirá a la pareja invocar un espíritu divino poderoso. Sin perder tiempo en conversaciones innecesarias, Artur asintió con la cabeza y apretó el objeto metálico, que comenzó a brillar intensamente con una luz roja y azul. El parásito y el espectro blanco fueron bañados en luz azul y roja que agrietó este interminable espacio blanco y provocó que todo comenzara a temblar. El extraño cielo blanco fue reemplazado por una oscuridad oscura y en su centro, hizo su aparición una luna cegadora. Emitió una energía escalofriante que congeló todo el suelo y alejó el aura salvaje que salía de la gran lágrima carmesí, que era, de hecho, la forma de Solquín. Después de unos segundos, apareció una estrella roja dentro de la luna azul, completando finalmente este espíritu divino anormal, que pareció cambiar drásticamente el entorno. En realidad, todo el lugar no pudo soportar la presencia de los tres espíritus divinos y pronto comenzó a desmoronarse. Sonaban alarmas ensordecedoras dentro y fuera de la torre roja mientras, lenta pero seguramente, comenzaba a desmoronarse de arriba a abajo. Se suponía que el proceso sería lento, pero cuando Zodiac y los espíritus divinos de la pareja comenzaron a chocar con Solquín, la torre no pudo soportarlo. Todos a su alrededor quedaron estupefactos ante la sorprendente vista cuando una luz cegadora iluminó el cielo nocturno. Una gran lágrima carmesí chocaba con una calavera púrpura, una luna brillante y una estrella roja. Zodiac rugió y se fusionó con su espíritu divino, fortaleciéndolo aún más y provocando que una cantidad absurda y verdaderamente aterradora de llamas de color azul oscuro emitiera de él y engullera a Solquín. La cabeza sin rostro dentro de la lágrima comenzó a reírse malvadamente cuando Zodiac se acercó y comenzó a debilitar a su objetivo. En cuanto a Arthur y Lucky, apoyaron al anciano con la ayuda del espíritu divino, que usó un tipo especial de energía que dominó todo a su paso y atrapó a su enemigo en un rincón. Cuando todo parecía estar a punto de terminar, la lágrima roja en lo alto del cielo se expandió en tamaño e innumerables flechas carmesí golpearon el espantoso cráneo púrpura, deteniendo su carga y chocando con las llamas azul oscuro. En represalia, Monstar comenzó a emitir una luz aún más cegadora antes de desatar un pilar de luz blanca que abandonó todas las flechas y golpeó la cabeza sin rostro. El espíritu divino estrella lunar descendió lentamente del cielo envuelto y se acercó a Solquín mientras seguía desatando el pilar blanco. Lea los últimos capítulos en noviembre, 5, lvin.com únicamente. Al mismo tiempo, la calavera púrpura abrió su boca y desde dentro, una mano a esquelética se extendió hacia la lágrima roja y comenzó a extraer el alma de Solquín. Para los espectadores, todo sucedió muy rápido y la batalla llegó a un final abrupto cuando la torre roja explotó, destruyendo a todos. El ejército sagrado, los concursantes y los espectadores fueron enviados volando a través de este planeta. Incluso Arthur y Lucky no se salvaron, su espíritu divino desapareció lentamente, lo mismo sucedió con el cráneo púrpura, pero no antes de que sacara con éxito una extraña luz negra de la lágrima roja. El último intercambio entre los espíritus divinos y Solquín causó mucho caos. Además, la explosión de la torre roja empeoró las cosas ya que no perdonó a nadie. Aparte de muy pocos individuos que se retiraron a tiempo, todos los demás resultaron heridos y algunos murieron en el acto por no poder manejar la fuerza explosiva. Arthur apoyó a Lucky, gravemente herida, y miró hacia el cielo, precisamente hacia una densa cantidad de bandera negra que giraba extrañamente. Sólo Zodiac no se vio afectado por la explosión y, de hecho, logró meter el alma de Solquín dentro de él, pero aún no era el final. El cuerpo del anciano convulsionaba intensamente mientras se apretaba el pecho y apenas podía sostenerse y no caer del cielo. Incluyendo a Arthur, todos los demás observaban el desarrollo de los acontecimientos con curiosidad y asombro. Comandante C. Esas son las recompensas de la torre. La fuente 5 o de este contenido noviembre, 5 L. V. N. El segundo al mando del santo ejército señaló dos luces brillantes mientras hablaba con Serap, el comandante. Justo cuando dijo eso, la atención de todos los presentes se centró en dos luces, una roja y otra blanca. Si lo miramos más de cerca, uno era una piedra roja y el otro era un objeto inmaterial que emitía una luz blanca cegadora, como una estrella. Son la piedra de la bendición y la estrella de los deseos, dos elementos milagrosos codicioso a cualquiera. Aparte de unos pocos seleccionados cuyo objetivo era Solkin, el resto de los concursantes anhelaban estos dos objetos que desafiaban el cielo. Por lo tanto, no debería sorprendernos verlos volverse locos cuando estos dos elementos aparecieron después de que la torre desapareció, para siempre. Como atraídos por algo, la piedra de la bendición y la estrella del deseo dispararon directamente a Zodiac. Comenzaron a girar alrededor de la niebla negra y esperaron a que algo terminara, sin embargo, muchos de los concursantes se negaron a quedarse quietos y comenzaron a actuar. Querían tener en sus manos estos dos objetos y no les importaba Zodiac ni lo que fuera que hubiera dentro de él. Los primeros en actuar fueron Achara y Siclebar, dos individuos viciosos y poderosos. El anciano de aspecto horrible controlaba sus insectos mientras empuñaba una larga daga envenenada, mientras que Siclebar atacaba usando sus extremidades metálicas en forma de tijeras. A ninguno de los dos agresores le importaba el Zodiac que no respondía y, por lo que parece, sus ataques estaban a punto de causar muchos daños colaterales. Cuando estaban a sólo unos metros de la piedra giratoria y la luz blanca, los dos se enfrentaron repentinamente a una colosal silueta negra que bloqueó su vista y los envió volando en una fracción de segundo. La repentina aparición de esta enorme figura negra trajo miedo a todos. El gran tamaño de este monstruo sólo era superado por si brazón, sus enormes alas negras como la tinta y las escamas oscuras que cubrían su cuerpo lo hacían aún más aterrador. En todos los sentidos de la palabra, se parecía a los temibles dragones negros, los adultos y poderosos. La presión era la de un dragón y sus ojos rojos sangre eran una confirmación de que estaba completamente despierto y vivo. Mi querido invitado, recuerda no robar sus estadísticas. No sólo son más de lo que puedes manejar, sino que también puede provocar una reacción evitable. Los dragones negros son expertos en ataques mentales y, aunque éste está muerto, aún pueden controlarlo. Cualquier cosa que invada su cuerpo. Cuando llegue el momento y tengas que usar el cuerpo de este dragón, ten cuidado con los enemigos de afuera, y de adentro. Timos advirtió a Arthur mientras le entregaba el enorme cadáver del dragón negro. En respuesta, el parásito examinó al dragón antes de decir, ¿Quién es éste de todos modos? El dragón negro Cherieck, hijo del dragón mayor Sigratzombr. Era la primera vez que Arthur escuchaba esos nombres y como no estaba muy interesado en el asunto, no le preguntó al diablo negro nada más relacionado con los dragones, lo cual fue desafortunado. ¿Qué está pasando? ¿No era Arthur? Forne, que estaba semiconsciente y ni siquiera podía volar, estaba siendo transportado encima del dragón azul. Con la excepción de X y Void Behemoth. Todos los demás viajaban sobre Arthur, quien se transformó en la bestia divina. Lucky también estaba presente, pero parecía distraída mientras seguía mirando hacia atrás. Volviendo unos minutos al pasado, justo después de que ocurriera la explosión, Arthur activó su nueva habilidad y creó clones de sí mismo. Uno de los clones fue enviado para cuidar del resto mientras el cuerpo principal permaneció junto a Zodiac para protegerlo y terminar con esto de una vez por todas. Aunque Lucky no estaba un poco dispuesta, Arthur logró convencerla de seguir adelante para encargarse de algo por él. En el momento en que Arthur abandonó la Torre Roja, las alarmas resonaron incesantemente dentro de su cabeza, pertenecían tanto al sistema como a los juramentos que hizo en el pasado. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de lo que estaba pasando. Lucky necesita esperarlo en el límite entre el sistema y el universo Cloud Sea, mientras que este clon se dirigirá directamente a Astría. También hubo un segundo clon al que se le asignó una tarea adicional. Ahora me debes una. Con voz profunda, Arthur respondió al cansado Forne, aunque sus palabras estaban dirigidas a todos los demás, excluyendo a su esposa, por supuesto. ¿Deber? Sí, y espero que me devuelvas el favor muy pronto. En realidad, en unos días. Después de abandonar el planeta y encontrar un lugar relativamente vacío y seguro, el dragón azul detuvo su loco vuelo. Una relajante luz blanca envolvió a Forne y curó algunas de sus heridas, en cuanto a Gamthir y Celes, sus cuerpos rechazaron la energía vital por lo que tuvieron que recurrir a otras cosas. En realidad, el asiento gris de la descomposición estaba actualmente inconsciente pero no parecía estar en peligro, aunque el clon del emperador se volvía transparente periódicamente. Aún no me has dicho si Solkin se ha ido o no. Forne miró fijamente al enorme dragón azul, queriendo escuchar una confirmación de la boca del parásito. Él morirá. Hiciste lo mejor que pudiste y, honestamente, en el momento en que el alma de Solkin fue extraída del cuerpo del caballero sin nombre, ya no se convirtió en asunto de tus muchachos. Ahora bien. El dragón azul rápidamente se dio la vuelta y desapareció de su vista segundos después. En cuanto a Luque, cortésmente inclinó la cabeza hacia el asiento negro de la muerte antes de volar en la dirección opuesta. Parásito, ¿qué te pasa? Achara estaba furioso mientras miraba al dragón negro. Aunque sabía que Arthur era quien lo controlaba, no pudo evitar sentirse amenazado, después de todo, la presión que emanaba del dragón era suficiente para ponerlo nervioso. Este fue el caso de la mayoría de los espectadores y concursantes, ya fueran aliados o enemigos. Gracias a su increíble físico y su alta recuperación, Losa se recuperó a un estado de salud casi perfecto, pero aún no abandonó la escena. Maxine y sus compañeros de equipo también permanecieron en espera, curiosos sobre lo que iba a pasar, aunque el jugador de alto nivel mostró un poco de interés hacia la piedra de bendición en particular. Arthur no respondió al usuario de insectos y, en cambio, extendió sus maravillosas y grandes alas y lloró en voz alta, sacudiendo todo el planeta e incluso causando que más de la mitad de los caballeros sagrados cayesen inconscientes instantáneamente. Los dragones negros destacan en los ataques mentales, muchos mitos hablan de cómo una sola mirada de ellos puede petrificar a un dios o matar a un diablo. Docenas de individuos poderosos, incluidos Achara, Siclebar, el emperador de Jade y el santo del sable, saltaron hacia el dragón negro, queriendo deshacerse de él para obtener las recompensas. Arthur se aseguró de que su cuerpo cubriera tanto la piedra, la estrella y la niebla negra en la que se encontraba Zodiac. A diferencia de la estrella de los deseos, la niebla negra estaba permitiendo, lenta pero seguramente, que la piedra de la bendición se acercara a Zodiac, sin embargo, esto fue obra de Arthur. Estaba empujando con fuerza la magia oscura de Zodiac y abriendo un camino para la piedra. Era lo único que podía ayudar a Zodiac a prevalecer contra Solkin ya que, actualmente, los dos estaban luchando entre sí en la conciencia del primero. El dragón negro abrió su boca y escupió un grueso rayo negro que desintegró los insectos de Achara, la esencia de sable y los proyectiles de Jade entrantes. Aunque algunos ataques terminaron golpeando a la bestia, casi no causaron daño y podrían haberse evitado, pero Arthur se negó a ceder ya que eso pondría en peligro a Zodiac. Sin esperar a que nadie se recuperara, Arthur usó dos Rizaki sucesivos, a Dark y el recién adquirido Space Rizaki. Les tomó alrededor de 30 segundos completarse y explotar por completo, pero Arthur pudo aguantar y contraatacar usando su vasto arsenal de poderosas habilidades. Sin embargo, también sufrió heridas graves, después de todo, estaba luchando contra 10 dioses exaltados. Serap fue lo suficientemente sabio como para retirarse a un lugar seguro, Maxine y Arwen también hicieron lo mismo pero no interfirieron. Cuando el área abruptamente se volvió negra como el azabache y el espacio se resquebrajó, se desató el infierno. Los dos Rizaki sucesivos fueron inicialmente subestimados, lo que llevó a la muerte de cuatro dioses supremos, incluso hubo un dios exaltado que resultó fatalmente herido. Desafortunadamente, Achara salió ileso cuando convocó a un escarabajo blindado especial que resistió las dos explosiones e incluso escupió un líquido púrpura que derritió docenas de escamas de Arthur e hizo que su cuerpo temblara durante unos segundos. Incluso con la inmunidad al dolor activada, el veneno del escarabajo le causó un dolor agonizante, de alguna manera pareció pasar por alto sus habilidades pasivas e incluso dañar su conciencia a pesar de ser un ataque físico. Pasaron unos minutos caóticos y, aparte del codicioso Achara, el resto decidió retroceder cuando Arthur demostró claramente que no estaba bromeando. Sus ataques eran peligrosos incluso para los mejores, de hecho, Achara había perdido una mano pero logró arrancar un tercio del brazo del dragón negro usando una mantis religiosa que usaba magia del vacío. Aunque el cuerpo de Arthur podría autoregenerarse, necesita tiempo, lo cual era un lujo que no podía permitirse. Además, controlar al dragón negro estaba afectando su mentalidad y haciéndolo mucho más lento. La situación empeoró mucho cuando pasaron 10 minutos y fue expulsado con fuerza del cuerpo del dragón negro. Arthur rápidamente guardó el enorme cadáver y luego sacó la espada que le dio Timos. Estaba listo para usar mil olas y sacrificar su brazo pero, afortunadamente, no tuvo que hacerlo ya que la piedra de la bendición finalmente entró con éxito en el cuerpo de Zodiac. Este objeto milagroso otorgaría al beneficiario una bendición de su elección y si el usuario no puede elegir, entonces la piedra elegiría lo que más necesita. En el caso de Zodiac, sin duda le otorgará algo que le permitiera dominar a Solkin. Pasaron un par de breves momentos de inquietud mientras Arthur miraba el cuerpo inmóvil de Zodiac con anticipación. Intentó acercarse, pero de repente se detuvo cuando vio que la niebla negra se desvanecía en la nada y un tentáculo negro se extendía desde el cuerpo de Zodiac. El tentáculo era más rápido que Arthur, que actualmente estaba debilitado y tenía un tiempo de reacción más lento. La cosa repugnante apuñaló el pecho del parásito y lo acercó a Zodiac, pero Arthur logró blandir la espada y cortarlo antes de que hiciera más daño. Imposible. ¿Cómo ganó Solkin? Vio una luz roja emanar de los ojos de Zodiac, junto con la risa espantosa, Arthur supo que Solkin había salido victorioso. Justo cuando Solkin estaba a punto de atacar a Arthur nuevamente, un grito ensordecedor resonó en los tres universos. Duró solo cinco segundos pero tuvo un claro efecto especialmente en Solkin y Arthur. El tatuaje negro en el dorso de su mano derecha se expandió en tamaño y devastadoras llamas negras lo envolvieron a él y a Zodiac, causando que Solkin llorara fuerte de dolor como si algo lo empujara hacia atrás y restringiera su poder. Maestro. Es Dark Blade. Te está llamando. Quad Spirit. Lo sé. El grito salvaje y aterrador de Dark Blade fue escuchado por todos y cada uno, sin importar lo que fueran. El planeta en el que se encontraba Arthur se vio especialmente afectado ya que el cielo nocturno fue reemplazado por una oscuridad siniestra que hizo que quienes se encontraban en él se sintieran incómodos y muy debilitados. Esta fue una oportunidad de oro para Arthur, quien apuñaló el pecho de Zodiac y comenzó a murmurar con voz fría. Estrellas, ocultad vuestros fuegos. Que la luz no vea mis negros deseos. No se puede ver, no se puede sentir, no se puede oír, no se puede oler, se encuentra más allá de las estrellas y bajo las colinas. Lea los últimos capítulos en noviembre, 5, Lvim.com únicamente. Y el vacío vacío lo llena, viene primero y sigue después, acaba con la vida, mata la risa. El tatuaje negro perteneciente al Darko A se estaba expandiendo y provocando que las llamas oscuras danzantes se volvieran más violentas. Los gritos de Solkin se hicieron cada vez más débiles hasta que se detuvieron y la luz roja que provenía de los ojos de Zodiac fue reemplazada por las pupilas claras del propietario original. Arthur logró empujar a Solkin de regreso a la conciencia de Zodiac, pero las dos almas aún no se fusionaron. Zodiac estaba muy debilitado e incluso con la poderosa bendición, lamentablemente no pudo ganar. Sin embargo, la oportuna ayuda de Arthur le permitió a Zodiac tomar el control y sellar a Solkin por algún tiempo. Gracias. El anciano le sonrió débilmente a Arthur antes de empujar la mano de este último hacia atrás y disparar al cielo con una velocidad anormal. En unos segundos, había abandonado la atmósfera del planeta y se estaba alejando cada vez más de todo, eligiendo deliberadamente estar en un lugar aislado para no afectar a los transeúntes inocentes. Zodiac no lo sabía, pero no muy lejos de él, un hombre alto vestido con un traje blanco lo seguía silenciosamente mientras sostenía una tarjeta en la mano. El Joker tenía una expresión seria en su rostro y la intención asesina que emitía sus ojos era realmente escalofriante. ¿Estás bien? Lucky apoyó a Arthur y preguntó preocupada. Aunque se suponía que debía seguir a los clones de Arthur, simplemente no podía quedarse quieta y dejar que los enfrentara a todos juntos, por lo que terminó regresando casi de inmediato. Sus nueve lotos liberaron un aura azul clara que lo envolvió y conjuró una poderosa barrera defensiva. En el momento en que Zodiac logró atrapar el alma de Solkin, Arthur se sintió increíblemente debilitado y extrañamente mareado. Su respiración era irregular y pesada y su mano presionaba contra su corazón. No es nada, nada. Se mordió el labio inferior y levantó la cabeza, mirándose cara a cara con Serap y varios otros concursantes que lo rodeaban, todos mirándolo con avidez. La piedra de bendición desaparecida por la estrella del deseo todavía flotaba junto al parásito, extrañamente rehacia a abandonar su lado. Entreguen la estrella de los deseos. Achara escupió un poco de sangre negra y habló en voz alta, su aura se multiplicó por varios pliegues mientras mostraba su dominio. No fue el único ya que el santo del sable y el emperador de Jade también estaban mostrando hostilidad, solo Siclevart permaneció atrás, no porque se rindiera sino debido a las heridas fatales que sufrió de parte de Arthur cuando estaba usando el cuerpo del dragón negro. ¿Entregarlo? No parece querer irse de su lado. Lucky miró la cegadora mancha de luz que rodeaba a Arthur y dijo burlonamente a los cultivadores que la rodeaban. Había entre siete y ocho dioses exaltados y la cantidad de dioses supremos era asombrosa, muchos de los concursantes que fueron eliminados temprano no querían dejar pasar esta oportunidad de oro pero no se comportaron tan descaradamente como Achara y el resto. Eran mucho más débiles. Siga a las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in.com. Incluso si no obtienen la Wish Star, aún pueden ayudar a las potencias y ganarse su favor, lo cual también es algo muy valioso para ellos. El dios de la espada Verbon Shin no mostró interés en la estrella del deseo, estaba mirando a Arthur medio arrodillado mientras reflexionaba sobre algo. Tu compañero, Arthur Monstar, no es el ganador de la competencia. Ya nos causó suficientes problemas al permitir que Zodiac obtuviera la piedra de la bendición. Te aconsejo que des un paso atrás y nos dejes obtener la estrella del deseo. Una mantis religiosa y un escarabajo dorado aparecieron frente a Achara, tenían constituciones enormes y emitían un aura que no era en lo más mínimo inferior a la de su maestro. El santo del sable desenvainó su arma y se preparó para luchar también. No hay necesidad de hablar con ella. Simplemente ataquemos juntos. El rey de Jade dijo eso descaradamente antes de tomar sus armas de Jade y saltar hacia Arthur simultáneamente con el Achara y el Saber Saint. Los dioses exaltados restantes también estaban codiciosos por la estrella de los deseos, pero no atacaron de inmediato. Los primeros que alcanzaron a Lucky fueron los dos insectos de Achara, la mantis cortada con sus alargadas garras envenenadas, sin embargo, no alcanzaron su objetivo ya que sobre lotos chocaron con las garras, provocando un sonido metálico que resonó por todo el lugar. Área. El escarabajo dorado se volvió ilusorio y atravesó la mantis, dirigiéndose directamente hacia Arthur, pero también fue detenido por Lucky, quien lanzó llamas doradas que se extendieron en todas direcciones. Desafortunadamente, Lucky no pudo descansar ni siquiera una fracción de segundo mientras manipulaba las llamas y alejaba el escarabajo dorado. Dejó imágenes residuales en su camino mientras sus ojos emitían una luz azul que congeló el tiempo y encerró al rey de Jade en el aire. Su forma espectral hizo su aparición junto a Ampir, su brazo diabólico se materializó y golpeó violentamente el costado del rey, enviándolo a volar a decenas de millas de distancia, dejando una fuente de sangre en su camino. Lucky no retuvo nada de su poder y apuntó a matar a toda persona que se atreviera a atacar a Arthur. Se convirtió en una bestia enfurecida cuando las llamas del cuervo dorado explotaron en su cielo, iluminando el área y alejando a Saversa Intiachara, que estaban a sólo un par de metros de Arthur. Señor, ¿qué está tratando de hacer? Labardo, a Neirín, apareció a un par de metros de The Joker, quien atrapó al muy debilitado Zodiac en un espacio oscuro e irrompible. Al ver al poeta tranquilo y la expresión seria en su rostro, Wolfram resopló y replicó. No es un lugar para que te entrometas. Oh, pero no quiero entrometerme. Dijo a Neirín mientras inocentemente levantaba las manos. Sólo estoy aquí por mi amigo, al cual te pido humildemente que lo dejes ir. ¿Solicitar? ¿Quién eres tú para pedirme algo? Puede que no nos conozcamos, pero sigo siendo amigo de Arthur y conocido de Leew. ¿No nos convierte eso en aliados en lugar de enemigos? El aura del Joker se elevó y se fijó en el bardo, quien era incapaz de hacer nada pero no parecía estar preocupado por su destino. Zodiac ya no existe. Es hora de que sus dos almas se extingan. Es realmente algo que debes decidir tú. Es el alma de tu hermano y puede ser útil en, muchas maneras. Él empatizó con la última parte mientras sonreía suavemente. Era bastante obvio que el poeta sabía más de lo que demostraba pero no habló de ningún detalle. El Joker frunció el ceño pero no dijo nada, parecía estar pensando en algo mientras miraba al Zodiac inconsciente y la lágrima carmesí en su pecho. Pasó un tiempo indeterminado y después de carraspear por última vez, el mago se dio la vuelta y se fue, dejando a Zodiac, que ya no estaba encarcelado, y a Aneirin. El bardo sostuvo al anciano y vertió un frasco que contenía un líquido dorado en la boca de este último. La lágrima roja que brillaba en el pecho comenzó a desvanecerse y la conciencia de Zodiac comenzó a regresar lentamente. Cuando despertó por completo, se encontró apoyado contra un árbol negro marchito y frente al rostro joven de Aneirin. «Es un placer verte de nuevo, amigo». En respuesta, Zodiac se rió entre dientes mientras su expresión se relajaba. Aunque la lanza roja desapareció por completo, él sabía mejor que nadie acerca de su condición actual, la piedra de bendición le otorgó algo que le permitió atrapar a Solkin, pero no fue permanente ni tan efectivo. «Pensé que odiabas el peligro», dijo Zodiac mientras se sentaba y bebía una taza que le entregó su amigo. La copa tenía un alcohol único que el bardo preparó especialmente, es algo que Aneirin estaba dispuesta a regalarle sólo a Zodiac ya que él fue quien lo animó y lo ayudó a llegar a este punto. En cierto modo, su aventura comenzó al mismo tiempo y el encuentro podría considerarse como el destino. «G. Aunque esto no es peligroso». Hizo una pausa para respirar antes de agregar «Es una despedida». Punto 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 Zodiac permaneció en silencio y miró fijamente al apuesto joven, cuya expresión seguía siendo la misma y su sonrisa estaba llena de una serenidad insondable. Planeó regresar a casa y tomar un largo descanso. El bardo tocó su laud y compartió sus pensamientos con Zodiac. Parecía distraído mientras seguía hablando. «He viajado a todos los rincones del multiverso y, sinceramente, estoy cansado y aburrido. Supongo que es hora de volver a mis raíces también». Aneirin, tú, Zodiac no continuó con sus palabras al ver la expresión del bardo. «¿Sabes, por mucho que me dé lástima Arthur, realmente quería que fueras un poco egoísta y te escondieras? Ciclos o todo eso, todavía hay muchas cosas que puedes hacer, la vida es hermosa, con todas sus fortunas y tragedias». Aunque el anciano no respondió, el bardo continuó hablando. «Incluso sin tu ayuda, tu alma, Arthur habría encontrado la manera. Tiene su esposa, que es tan excepcional como él, tiene amigos y hermanos, estoy estoy seguro de que algún día alcanzará un nivel de poder que le permitirá alcanzar sus objetivos. Considero que su sacrificio es injustificado e innecesario». El tono del poeta se volvió un poco emotivo pero logró controlarlo con una leve tos. Vació otra taza de alcohol y dejó escapar un largo suspiro. «Quiero morir». Dijo Zodiac, sorprendiendo incluso a Aneirin. «¿Es esa una razón suficiente para ti?». El anciano bajó la cabeza y miró la mano arrugada y con forma de hueso, una pequeña niebla negra emanaba de sus uñas. Incluso si no fue intencional, Arthur me creó. Él también fue quien me dio magia oscura, lo que me ayudó a comenzar una nueva vida, que muchos encontrarían miserables pero cuando adquirí el poder que buscaba, fui realmente, muy feliz. Es cierto que la vida siempre ha sido caótica pero no puedo decir que no la disfruté, al contrario, no me arrepiento. Algunos buscaban fama, poder, y amor pero yo quería una respuesta para mi existencia. Un propósito tal vez pero al no encontrar nada, encontré y entendí todo. Zodiac suspiró y agitó su mano sin ceremonias hacia su amigo. «Déjalo descansar, Aneirin». «Se me acabó el tiempo, así que no seas tan tonto como para seguirme». Después de un silencio momentáneo, Zodiac se rió y dijo «Cambiemos este tema tan sombrío. Recientemente me dijiste que una mujer te llamó la atención». Según la petición de Zodiac, el bardo habló sobre varias otras cosas y los dos pasaron un día entero charlando y riendo. Para proteger a Arthur, Lucky se transformó en una bestia furiosa, sin retener nada de su fuerza. El poder que demostró incluso provocó miedo en quienes la observaban, algunos incluso contemplaron acabar con ella antes de que se volviera aún más fuerte. La armonía entre sus cegadoras llamas doradas de cuervo y el congelante poder Jane hizo que los espectadores cuestionaran sus ojos y sentidos. Estaba envuelta por una gran cantidad de vapor cuando el débil Aaron pulverizó por completo a los escarabajos dorados y envió a la Mantis volando muy lejos como una cometa, dejando sólo un rastro de sangre negra en su camino. Ella era sólo un dios supremo, pero logró luchar contra tres dioses exaltados con ventaja. La presión de Antir, a Charais a Bersaint presionó al espectro blanco, quien desató una aterradora ola de llamas doradas que cegó a sus oponentes y desintegró todo a su paso. Desafortunadamente, no importa cuán desafiante fuera el cielo, todavía había un límite, más aún después de lo que sucedió dentro de la Torre Roja, que la obligó a expandir una cantidad considerable de su mana. T.S.K. T.S.K., realmente eres la hija de la matriarca. A Charachas queó la lengua y miró a Luque, cuyo cabello flotaba en el aire y sus ojos estaban cubiertos de llamas blancas. Su forma espectral la hacía parecer aún más aterradora cuando el brazo del diablo liberaba vibraciones espaciales peligrosas y emitía vapor a través de los pequeños agujeros situados en las sombreras de gran escala. El que resultó más herido entre los tres dioses exaltados fue Sabresaint, quien fue alcanzado por dos balas de Lone y Limón, el revólver plateado especialmente diseñado de Luque. Las balas tenían una asombrosa cantidad de yin y fueron disparadas desde una distancia muy cercana, de ahí su incapacidad para esquivarlas o bloquearlas. Ni siquiera su Sabresense pudo protegerlo, por lo que terminó recibiendo dos disparos, lo que provocó que la sangre brotara de los dos pequeños agujeros en su estómago y hombro derecho. La mano que sostenía el sable temblaba intensamente y su mano izquierda presionaba su estómago ensangrentado, tratando de curarse y extraer la bala. Lento pero seguro, el hielo comenzó a cubrirlo y sus dientes castaneteaban por el frío. Sus ojos miraban fijamente a Luque, sin prestar más atención a la estrella de los deseos, la enemistad que albergaba contra Luque alcanzó su punto máximo cuando se enfrenta tal humillación frente a las potencias del universo del mar de nubes. Tu nombre era, Luque, ¿verdad? Te diré una cosa, consigamos la estrella del deseo y nos iremos de inmediato. Achara había sentido un poco de urgencia cuando la estrella del deseo se acercaba al insensible Artur y aparentemente estaba a punto de integrarse dentro de él. Además, no parece que pueda acercarse ya que Luque era como un demonio furioso, atacando a cualquier cosa o persona que se acercara demasiado. Ella estuvo junto al parásito y obedientemente lo protegió contra todos los peligros. Aunque logró resistir a los enemigos, todavía estaba herida ya que su muslo izquierdo estaba envenenado y temblaba ligeramente, además, sufrió una lesión grave por uno de los golpes del Sabresaint. Como ya no tenía las estadísticas de Artur, su recuperación se revalentizó mucho, además, eran heridas infligidas por dioses exaltados, por lo que no es fácil deshacerse del aura incrustada en ellas, independientemente de si su estadística de vitalidad es alta o no. Esta precaria situación continuó por un tiempo mientras Achara y los demás miraban a Luque, quien jadeaba pesadamente y sangraba por su hombro. El veneno causado por el usuario del insecto se estaba extendiendo por su cuerpo y empeorando su condición. Como si las cosas no pudieran empeorar, el ejército de los Caballeros Sagrados se ha acercado a Artur y Luque. Su líder, Serap, aterrorizó a decenas de metros de Luque y dijo «Señorita Eva». Estaba mirando a Luque, sin mostrar hostilidad alguna. Espero que se pueda llegar a un acuerdo sin necesidad de violencia». Después de una pausa de dos respiraciones, en la que miró a Artur, continuó «El Papa tiene algo que discutir con su compañero Artur. Lo escoltaremos con seguridad hasta allí. Cualquier derramamiento de sangre es realmente innecesario». Sus palabras no conllevaban ninguna amenaza, ni siquiera liberó su aura mientras hablaba cortésmente con Luque. En respuesta, ella replicó fríamente «Mi nombre es Luque Monster y soy Madame Luque para usted». Ella resopló, levantó la mano y soltó una bola de llamas blancas que parecía a la vez sofocantemente caliente y extrañamente escalofriante. «Si tú o alguien más da un paso más hacia mí, los masacraré». Ella no dudó cuando el vapor que se liberaba de su brazo diabólico aumentó, envolviendo el área a su alrededor en una densa niebla, pero no fue capaz de bloquear los ojos de Serap, que lo atravesaron y se fijaron en la pareja. «No tenemos ningún agravio con el clan del espectro blanco». Esta vez, su tono contenía un poco de amenaza, que obviamente estaba dirigido a Luque, más específicamente, a su clan. Por desgracia, a ella no podría importarle menos el destino de su clan, ya que se considera parte de la secta Monstar. Santo General Serafín. Achara inclinó su rostro calvo y horrible ante el joven mientras mostraba su hilera de sucios dientes amarillos. En respuesta, el joven se acercó con la cabeza en reciprocidad pero no dijo nada. Al anciano no le importó y dijo sugerentemente «Usted desea escoltar al parásito y nosotros queremos la Wish Star. Creo que una cooperación es beneficiosa». En respuesta, Serap resopló y respondió fríamente «Eso no será necesario». Justo después de decir eso, una luz blanca salió disparada del suelo. No era otra que Luque, quien agarró a Arthur y salió corriendo, poniendo toda su fuerza en su técnica de movimiento. Sin embargo, no se olvidó de dejar un regalo especial en su lugar, era una pequeña bola de fuego blanca que golpeó el suelo, provocando que se partiera en dos mitades, cada una con un color y energía únicos. Un segundo después de su rápida partida, el lugar se convirtió en un infierno furioso y una tormenta de nieve escalofriante que golpeó a todos indiscriminadamente. Serap levantó la mano y erigió un grueso escudo hecho de luz blanca que bloqueó las incontrolables llamas doradas. Sorprendentemente, no persiguió a Luque y, en cambio, miró al cielo o al oeste de su ubicación. Podía sentir un aura abrumadora presionándolo, dejándolo incapaz de hacer nada más que mover el cuello. Sólo le tomó un respiro reconocer al dueño de esta aura, una existencia incomparable que asustaría a cualquiera. A diferencia del santo general, Achara y Amthir persiguieron apresuradamente a Luque. Además, dos auras más pertenecientes a dos dioses supremos también se elevaron hacia el cielo. El santo del sable, que se suponía que guardaba un profundo rencor, inesperadamente no estaba a la vista. De hecho, desde ese día, nadie había oído hablar de él. Fue visto por última vez junto a los restos de la torre roja, gravemente herido, pero desapareció abruptamente. La verdad sobre este asunto sólo se conocía sobre los perpetradores que provocaron su desaparición, más precisamente, Black Rose. Como estaba demasiado concentrado en Luque y la estrella de los deseos, el santo del sable no notó las manos transparentes y espeluznantes que de repente le ataron los tobillos y rápidamente lo arrojaron al suelo en una fracción de segundo. Cuando recuperó el sentido, un joven vestido con una túnica gris estaba frente a él. Antes de que el santo pudiera hacer algo, el joven clavó la daga en el pecho del primero, matándolo en el acto. Después de terminar, el hombre ni siquiera podía gritar antes de morir, Artí dejó escapar un suspiro y desapareció a otra dimensión especial que creó sólo para eliminar esta amenaza menor. No era más que un dios monarca, pero fácilmente mató a un dios exaltado en un solo ataque. Aunque parecía joven, este joven, el Grim Seat of Justice, era el miembro de mayor edad de Black Rose y siempre ha sido un leal consejero de cine. Sin embargo, nadie sabía por qué su cultivo está estancado en el reino dios monarca. Azulevay realmente tenía razón, qué sorpresa. Entre la gran multitud de cultivadores y jugadores, miró la estrella voladora blanca que se disparaba en el horizonte, mientras su mente reflexionaba sobre algo. Aunque Luke era fuerte, su cultivo aún era menor que el de sus perseguidores, por lo que poco después de su partida, aparecieron dos sombras a unos pocos kilómetros detrás de ella. Fueron a Chara y el rey de Jade Antir, el primero convocó a otros dos insectos mientras usaba una masa de moscas negras para volar a un ritmo más rápido. En cuanto a Antir, sacó un gran barco hecho de Jade verde, lo abordó y fue tras el espectro blanco. La velocidad del Green Jade Spirit Boat era absurda ya que alcanzó a Luke en sólo unos segundos y parecía a punto de chocar contra ella también. Luke erigió una barrera y se preparó para el impacto mientras protegía a Arthur con su espalda, pero justo cuando estaba a punto de ser golpeada, un aura dominante apareció de la nada y se estrelló contra el barco de Antir, provocando que detuviera su carga rápida. De hecho, antes de que el rey de Jade pudiera ver lo que sucedió, una energía incolora presionó el barco, provocando que se agrietara. Antir se vio obligado a guardarlo y se apresuró a girar sólo hacia una figura blanca con una larga cola blanca y largas orejas puntiagudas e ilusorias frente a él. Tenía el pelo largo y plateado y se parecía mucho a Luke, pero la presión a su alrededor era realmente aterradora. Lea los últimos capítulos en noviembre, 5, Lvin.comúnicamente. Luke inmediatamente sintió a la persona que interfería, pero su velocidad no disminuyó en absoluto, en realidad aceleró y en unos segundos abandonó el área. En cuanto a Antir y a Chara, quienes acaban de alcanzarlos, no persiguieron al joven espectro blanco ya que su camino fue bloqueado por Katrina, la matriarca del clan del espectro blanco. Desde la guerra entre los no muertos y los espectros, ella ha estado desaparecida, por lo que muchos asumieron que se recluyó para cultivarse, pero en realidad fue encarcelada por el Joker, quien la liberó justo antes de que comenzara la competencia de la Torre Roja. ¡Qué sorpresa! A Chara estaba disgustado por la llegada de Katrina, pero considerando su cultivo actual, no le tenía tanto miedo, después de todo, era más fuerte. Lamentablemente, su tez tuvo un cambio drástico cuando la mujer de cabello plateado liberó su aura, mostrando completamente su cultivo. El reino de Dios exaltado está formado por 5 pequeños reinos, cada uno con un nombre único. Ellos son. Etapa de condensación, etapa de expulsión, etapa de estancamiento, etapa exaltada y etapa de trascendencia. Actualmente, A Chara es un dios exaltado en la etapa exaltada, mientras que Amtib está justo en la etapa de expulsión. Katrina ha sido un dios exaltado durante una cantidad considerable de tiempo, pero no es fácil avanzar a la siguiente etapa. De hecho, lleva décadas, si no siglos. En la guerra, ella estaba en la etapa exaltada, pero ahora, en realidad ha superado la etapa de trascendencia, convirtiéndola en un dios exaltado máximo, una existencia que rivaliza con Berobon Shin, el dios de la espada. La diferencia entre cada etapa es la diferencia, especialmente las dos últimas, ya que la energía del cultivador comenzará a cambiar, convirtiéndose en un nuevo tipo que es más poderoso y dominante. Tu persecución termina aquí. Katrina resopló y agitó su brazo, liberando una energía blanca informe que atacó tanto a A Chara como a Amtib. Fue sólo un movimiento simple, pero la energía blanca hizo que el cuerpo del rey de Jade se volviera sangriento. Lo que sorprendió aún más a A Chara es que la matriarca atacó de nuevo sin previo aviso. Él pensó que ella simplemente iba a detenerlos, pero la ilimitada intención asesina que lanzó hizo descaradamente obvio que quería matar. Amtib gritó de dolor mientras tosía mucha sangre, pero antes de que pudiera hacer algo, Katrina estaba sobre él, su mano apuñaló su pecho, causando que su cuerpo explotara en una niebla sangrienta en un par de respiraciones. A pesar de que estaba en la última etapa del reino de Dios exaltado, matar a Amtib no debería haber sido tan rápido. El sudor frío corrió por el rostro de A Chara mientras inocentemente levantaba la mano y apresuradamente decía, «Lo admito, lo admito. No perseguiré más a tu hija». Parecía genuinamente asustado y honesto. Retrajo su aura e incluso convocó a los dos insectos que protegían ambos lados. El espectro blanco lo fulminó con la mirada antes de resoplar y darse la vuelta, pero una vez que hizo eso, una fría sonrisa apareció en el rostro arrugado de A Chara. Sus dedos huesudos liberaron un aura invisible que lentamente se dirigió hacia Katrina. Fue un tipo especial de veneno que creó, era espiritual e increíblemente mortal, incluso superior a él. También fue una de las razones de la repentina caída de Arthur. Normalmente, incluso si la pérdida de Zodiac ante Solkin afecta su alma, no debería haberlo dejado medio consciente y apenas respondiendo. Cuando controlaba al dragón negro, A Chara en realidad usó su veneno invisible e imperceptible llamado veneno invisible de golpe. El anciano controló perfectamente el veneno invisible, pero justo cuando estaba a punto de tocar a Katrina, ella desapareció de su ubicación, sorprendiendo a la sonriente A Chara. Al segundo siguiente, le cortaron el brazo y apareció un agujero en su pecho. Miles de moscas aparecieron desde dentro de su túnica hecha jirones, impidiendo que la sangre brotara y lo envolviera. Katrina quería acabar con él, pero su siguiente golpe no alcanzó más que el aire, ya que A Chara parecía haber usado una técnica de teletransportación instantánea. Sin embargo, sus dos ataques anteriores lo hirieron fatalmente, básicamente sellando su destino. La destrucción de la Torre Roja y los acontecimientos que se desarrollaron en esos planetas habían viajado por todas partes y llegado a oídos de los tres universos. El Zodiac mítico obtuvo la Piedra de la Bendición pero desapareció por completo de la faz del mundo, en cuanto a Arthur, se rumoreaba que obtuvo la Estrella de los Deseos, pero no se confirmó ya que hubo muchos que lo persiguieron. Aunque no sabía dónde estaban sus padres, Sally no estaba demasiado preocupada ya que su maestra le aseguró que estaban a salvo. La llevaron a Greenleaf, donde se creó la primera sucursal de Monstar. La ciudad situada en el páramo se llenó de gente, además, la vegetación comenzó a crecer en sus alrededores y el clima mejoró mucho. La magia natural de Arthur pareció afectar la tierra corrupta y los ríos secos, trayendo nueva vida a esta tierra marcada. De manera bastante inesperada, tres días después de la destrucción de la Torre Roja, Arthur apareció en esa ciudad, ahora llamada Silver Star City. ¡Papá! Sally felizmente saltó al brazo de su padre, moviendo la cola de izquierda de derecha. Estaba encantada de poder finalmente reunirse con su padre después de tanto tiempo. La niña estaba radiante de alegría mientras él acariciaba su largo cabello blanco como la nieve. Aunque maduró un poco, se comportaba como una niña cada vez geluquio. Arthur estaban con ella, y esta vez no fue la excepción. Arthur la llevó a la torre recién construida de Silver Star City, donde se reunió con Mary y Robin, quienes administraban este lugar mientras Sonia no estaba. El Arthur que vino aquí era en realidad uno de los dos clones, cada uno tenía la tarea de algo y literalmente no eran diferentes del principal. Además de no poder utilizar algunas habilidades ciertas e innecesarias, los clones podrían tener los estados y recuerdos del parásito. Básicamente, no eran diferentes del original, en todos los sentidos de la palabra. La razón por la que vino aquí fue para encontrarse con su hija y el árbol del mundo, lo que le envió una fuerte señal y lo llamó con urgencia. El juramento que hizo en el pasado sonó una alarma incómoda y esto le aseguró que muy pronto llegarán invasores a Astría y, según su acuerdo, necesita defender el árbol del mundo. Arthur pasó sólo un día en Silver Star City antes de dirigirse a Astría, aunque Salis mostró reacia a separarse de él, le prometió que regresaría una vez que resolviera su negocio. Quería traerla con ella, pero había una gran posibilidad de que ella estuviera en peligro, a pesar de su gran fuerza y el poder de Fenrir, lo cual obviamente tuvo un costo. ¿Ha habido algún disturbio fuera de Astría en los últimos meses? Arthur le preguntó al no tan guapo Gutcha, quien se inclinó respetuosamente ante su jefe. El pígolo era diferente del pasado, ya sea en términos de cultivo o de comportamiento. Ya no era un gato asustadizo y su lealtad hacia su benefactor, Arthur, es incuestionable, ya que él, metafóricamente, le dio una nueva vida y un significado. Nada en absoluto. Respondió el pígolo con certeza pero estaba desconcertado sobre por qué le hicieron tal pregunta, aunque no se atrevió a cuestionar al parásito. ¿Qué pasa con los Cthulhu? ¿No regresaron? Desde que escaparon la última vez, no ha habido señales de ellos. De hecho, el portal que conducía a su mundo desapareció por completo. Arthur reflexionó unos segundos antes de preguntar. Muy bien, ¿qué pasa con el continente oriental? ¿Ya hay alguien viviendo allí? No lo he comprobado, pero parece que hay algunas tribus élficas que eligieron establecerse alrededor del árbol del mundo. Aparte de ellos, no creo que haya nadie más, hasta donde yo sé. Gutchale entregó a Arthur un cristal que registraba imágenes del actual continente oriental. Mostraban una tierra desolada y cenicienta que se veía peor que el continente occidental, que se convirtió en un páramo sangriento después de que ocurrieran innumerables guerras en él. El árbol del mundo sufrió mucho debido al extraño fuego de Cthulhu, pero el rey Isadore envió un dios supremo que ayudó a calmarlos. ¿Isadore? Las cejas de Arthur se fruncieron al recordar al joven y rubio rey gobernando sobre Greenleaf. ¿Qué pasa con el clan Khan? ¿Han enviado a alguien? El pigo lo sacudió la cabeza antes de decir. El clan Khan está extrañamente tranquilo, sin embargo, una chica del miraje era Hall vino a buscarte. ¿Miraje era Hall? ¿Quién fue? Se llamaba Shur. Le dije que le pasaría el mensaje, pero ella se negó con vehemencia. Dijo que debía entregárselo personalmente y devolverlo inmediatamente después. Arthur estaba un poco confundido ya que no recuerda haber tenido una relación cercana ni con Shur ni con su secta. Ha estado allí por poco tiempo y su interacción fue breve y casi olvidable. Dejó este asunto en el fondo de su mente ya que el problema con el árbol del mundo es más urgente. Es una pena que no pueda crear más clones y que tanto el cuerpo principal como el primer clon necesiten lograr asuntos igualmente importantes. Después de hablar un poco más con pígolo, Arthur fue a encontrarse con el árbol del mundo, curioso y nervioso por escuchar lo que tenía que decir, ¿cómo te sientes? Lucky le preguntó preocupada a Arthur, quien se sentó y le respondió con una brillante sonrisa. Se sintió renovado, el debilitamiento y la sensación incómoda habían desaparecido después de haber estado en coma durante aproximadamente una semana. Lucky lo llevó a un pequeño planeta que sólo tenía mortales. Actualmente se encontraban dentro de una pequeña cabaña situada en un bosque normal y pacífico. Mientras tomaba su suave mano blanca como la nieve, Arthur dijo. Estoy perfectamente bien. Un brillo blanco salió de su mano y entró en su cuerpo, curando las heridas infligidas tanto por achara como por saber saint. Sólo quedó un poco de saber esence, pero el veneno del anciano no pudo ser expulsado incluso cuando ella usó su polemana. Afortunadamente, no había nada que Lifeenergi no pudiera purificar, por lo que el veneno mortal se extinguió en 15 minutos. Esta fue la primera vez en mucho tiempo desde que se reunieron en un lugar pacífico y completamente libre de cualquier tipo de peligro. Arthur no tenía prisa por partir de inmediato a pesar de que el juramento de Arcblade seguía parpadeando en el dorso de su mano derecha. Después de un breve silencio en el que ambos simplemente se miraron el uno al otro, Arthur bajó los ojos, que estaban llenos de un poco de culpa. Lo lamento. MN. Lucky se sorprendió al escuchar una disculpa repentina y no supo por qué diría eso. Inclinó su rostro más cerca del punto donde podía sentir su aliento caliente y un poco inestable. ¿Por qué? ¿Por qué te disculpas? Punto punto punto. Sintiéndose culpable incluso de mirarla a los ojos, su mano apretó con fuerza la suya mientras expresaba sus turbulentos pensamientos. Allá en Ria Ravar, tú estabas embarazada pero yo, antes de que pudiera terminar, ella lo interrumpió diciendo. Estaba embarazada y no te lo dije. Nunca fue tu culpa, solo pensé que te concentrarías más en protegerme si sabías que estaba embarazada de nuestro hijo. Por supuesto que haría eso. Protestó mientras la culpa lo invadía. Una simple inspección de su cuerpo le dijo que ya no era la niña, por lo que probablemente había tenido un aborto espontáneo. No hablaron de ello cuando estaban en la Torre Roja pero no pudieron evitar esta tragedia para siempre. Lucky murió por la moneda de Elias y no tiene idea de qué pasó con el bebé por nacer, pero era seguro asumir que murió junto con ella. Después de todo, no era más que un feto de unas pocas semanas. En aquel entonces, cuando se despertaba, Lucky lloraba de vez en cuando pero nadie la miraba. Después de un tiempo, logró fortalecer su corazón y buscar a Arthur, que todavía estaba desaparecido. Sí, fue muy triste haber perdido a su hijo, pero nunca perdió la esperanza y no se culpó a sí misma ni a Arthur. Todo lo que pasó en el pasado le enseñó que cualquier cosa puede pasar y que depende de ella cómo afrontar las desgracias. Al ver su expresión increíblemente triste, Lucky acarició suavemente su mejilla y sonrió suavemente. Su rostro impecable y fascinante robaría el alma de cualquier hombre, incluso en el multiverso, donde las bellezas son tantas como las estrellas. Era la mujer más bella del mundo pero su encanto único es definitivamente excepcional. Ya es cosa del pasado. Siempre podemos hacer otro. Su voz era clara y resuelta, como si estuviera afirmando un hecho. Ella ni siquiera esperó su respuesta mientras plantaba sus labios sobre los de él mientras su mano se deslizaba por su pecho, por supuesto, Arthur no se resistió ni la alejó, nadie, incluido él, se resistiría a una mujer impresionante mientras se abalanza seductoramente hacia ellos. Aunque su conversación fue interrumpida, no importó, al menos no a él, después de todo, pueden continuar más tarde. Se omitirán más detalles. Una semana después, Arthur y Lucky llegaron al Mar de las Rosas situado entre el universo del Mar de Nupes y el universo del Sistema. Es una región prohibida llena de peligros, sólo los dioses monarcas y superiores pueden ingresar a este plan y no verse afectados por la niebla mortal que persiste en el aire. Incluso los dioses exaltados no se aventuran demasiado profundo y, de hecho, Arthur y Lucky no vinieron aquí para buscar algún artefacto inimaginable, es sólo que Makaze estaba aquí. Cuanto más se acercaba a Evilwyn, más fuerte era la señal de su compañero. No sabía por qué Timos pondría su bosque aquí, pero no le importaba, sólo quería recuperar la Darkblade y poder usar sus fuertes habilidades con la espada nuevamente. La espada que le dio el Diablo Negro era fuerte, pero el costo de usarla era demasiado, incluso para un parásito como él, cuyas estadísticas están al borde del absurdo. Así que este es el Mar de las Rosas. No pensé que el nombre describiera literalmente el lugar. Lucky estaba fascinada por la vista que tenía ante ella. El horizonte estaba pintado con un tono rosado mientras un vasto mar se extendía por todas partes. Estaba extrañamente tranquilo y emitía una energía desconocida que hizo que la pareja se sintiera un poco incómoda. Maestro, este lugar no es tan pacífico y acogedor como parece. Quad Spirit. Las pupilas de Arthur se concentraron en el agua rosada, tratando de ver lo que escondían pero ni siquiera sus sentidos podían penetrar a través de estas aguas. Universo cielo e infierno, Pacto Galaxy, región del Ángel Sur. Arthur flotó en el interminable espacio oscuro mientras escaneaba el área vacía. Dondequiera que fuera, había grupos de ángeles patrullando el área. Además, su fuerza individual fue realmente reveladora para el parásito. Activó su modo sigiloso, volviéndose invisible e imperceptible y pasó por alto a los ángeles. Esta región era un lugar restringido donde sólo los ángeles pueden entrar y también es su destino. Más exactamente, estaba buscando un planeta específico. Escena retrospectiva. Un hombre que era una copia al carbón de Arthur se apoyó en las sillas de madera y preguntó, sin dejar de mirar al parásito. Entonces, ¿tienes más preguntas? En respuesta, Arthur pensó por unas cuantas respiraciones antes de decir. El jardín de las palabras, ¿no puedes darme una pista de cómo llegar a él? Durante un tiempo indeterminado, el hombre no respondió, parecía estar sopesando sus opciones. Después de lo que pareció un largo, largo rato, sonrió y dijo. Puedo decirte que, necesitas vida y muerte. Arthur frunció el ceño, sin entender el significado del hombre. ¿Vida y muerte? Sí, vida que podría curar cualquier cosa y traer a los condenados. Muerte que podría acabar con los seres más sagrados. Creo que lo estoy haciendo bastante obvio. Arthur pensó por un momento antes de soltar un grito ahogado y decir. No puedes decir, sí, los gemelos, Radolf y Midolf. Sé lo que vas a decir, ambos desaparecieron después de la guerra pero actualmente están encarcelados por los ángeles. Sácalos. ¿Y entonces qué? Cuando los saques, la respuesta se revelará naturalmente. ¿Qué es eso? Una niña de cabello azul que no parecía tener más de siete años señaló una gran estructura muy, muy lejos de su ubicación. Después de que Timos se fue, Vincent y la niña se quedaron solos y no tuvieron más remedio que viajar juntos para garantizar su seguridad. Con el uso de una magia de agua única y poderosa junto con el cultivo de Vincent y la moneda, especialmente, lograron viajar de un planeta a otro. Habían sido perseguidos por muchas cosas y terminaron aterrizando aquí, un planeta sin vida y muy espeluznante. Los dos estaban envueltos por una niebla desatada por la moneda, pero sólo para asegurarse de que no los vieran, usaron algunos arbustos gruesos como cobertura. Contemplaron la gran estructura negra y las vallas altísimas que la rodeaban por todos lados. No lo sé. Parece ser una prisión. HMPF. ¿Eres viejo, no se supone que debes tener conocimientos? Aunque era mucho más joven que él, la chica siempre se comportaba con arrogancia y nunca desperdiciaba la oportunidad de hacer alarde de su superioridad en talento. Vincent hacía tiempo que se había acostumbrado a su comportamiento infantil y, al principio, solía discutir con ella, pero ahora simplemente permanecía en silencio. ¿Deberíamos entrar? Ella era más inteligente que un niño genio o el promedio, sin embargo, debido a las circunstancias especiales que rodearon su nacimiento, sentía curiosidad por cualquier cosa o lugar desconocido. ¿Por qué deberíamos? Frunció el ceño y mostró una inyección instantánea. Una mirada a la prisión te haría querer ir hacia el otro lado. Realmente no podía entender lo que estaba pasando dentro de su cabecita. Los dos estaban tan ocupados con la prisión que no notaron una presencia que rápidamente se acercó a ellos. Cuando un leve susurro vino desde atrás, los dos se dieron la vuelta abruptamente, ambos cubriéndose la boca cómicamente. Lo que encontraron ante sus ojos fue un hombre con cabello gris y negro, ropa negra y dos pupilas abisales. La niña no lo reconoció, pero Vincent quedó estupefacto cuando sus labios se abrieron y cerraron un par de veces. No ve, L, D, N. ¿Con qué estás haciendo aquí? Arthur escaneó al joven y a la niña, preguntándose por qué están aquí en lugar de todos los lugares. Frente a Vincent y a la chica desconocida, Arthur se sorprendió mucho, ya que nunca esperó que el primero estuviera aquí, en un lugar tan árido y fuertemente vigilado. Por extraño que parezca, sintió una sensación de familiaridad cuando miró a la chica, pero estaba seguro de que nunca la había visto en el pasado. Cuando utilizó la evaluación, los resultados fueron inesperados pero confusos al mismo tiempo. Shenshen, raza. Mitad humano barra mitad demonio. Cultivo. Ninguno nivel. Ninguno era. 8. Título. Señor del océano barra agua de origen barra eterno titular del alma azul. Breve descripción. Ninguna. Los títulos eran intrigantes pero su corta edad y el aura que emanaba de su cuerpo delataban los resultados de la tasación. Incluso después de que Arthur activó su habilidad ocular, los resultados no cambiaron, lo que dejó perplejo al parásito. No se detuvo en el asunto y volvió su atención al estupefacto Vincent. ¿Y entonces? ¿Por qué viniste aquí? En respuesta, el joven tragó un poco de saliva y murmuró palabras inaudibles antes de decir vacilante. No sé dónde estamos. Aterrizamos aquí por accidente. Arthur intentó leerlo pero su tono y expresión eran genuinos. ¿Quién eres? A diferencia de Vincent, la chica no era acogedora con el extraño, cuyo aura era fría y siniestra, haciéndola sentir un poco incómoda. La magia oscura de Arthur se escapa de su cuerpo permanentemente, le guste o no, sin embargo, una persona necesita ser extremadamente perceptiva para sentirla, especialmente cuando Arthur se oculta. Arthur midió a esta chica de cabello azul, que vestía un sencillo vestido negro y se paró arrogantemente ante él. Ella no atacó de inmediato porque podía sentir la diferencia de poder, pero tampoco retrocedió. Su nombre era extraño y el aura dentro de su cuerpo hizo que el parásito sintiera un ligero dolor en su dolor, pero lamentablemente seguía siendo inexplicable. Pequeña dama, deberías presentarte primero. Arthur no podía enojarse con la joven cuando sonrió y dio unos pasos hacia adelante. Shenzhen levantó la mano y liberó una presión informe para alejar a Arthur, pero no le hizo nada. HMPF. Te ves y te sientes malvado. Ella resopló con frialdad y respondió descortésmente, sin siquiera importarle que su ataque fuera inútil. Fue en ese momento que Vincent se interpuso entre ellos diciendo. Arthur, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? Los dos no estaban cerca de intercambiar secretos pero tampoco eran extraños. Se ayudaron mutuamente en Ria Ravar, sin embargo, no pueden considerarse verdaderos amigos. Voy allí. Señaló la estructura negra a decenas de kilómetros de distancia, sin molestarse en ocultar sus intenciones. Por lo que le dijo el hombre en su sueño. Miguel y Radolf están encarcelados aquí y son esenciales para llegar al jardín de las palabras, un lugar milagroso que tiene todas las respuestas en el multiverso. Cualquier respuesta que busques, por imposible que sea, allí la encontrarás. Cuando estuvo con Wolfram y Leiu, hablaron del jardín y de cómo intentaron llegar a él, pero su búsqueda fue infructuosa. No es un lugar para todos y el costo no es barato, al menos eso dijo el caballero sin nombre. El jardín de las palabras no es un lugar creado por los doce o el vigilante. De hecho, nadie sabe cómo ni cuándo llegó a existir. Simplemente saben que existe porque hubo personas que fueron allí y obtuvieron respuestas que sorprendieron a todos. ¿Quieres entrar allí? ¿Por qué? Vincent no pudo evitar preguntar, frunciendo el ceño mientras miraba la enorme estructura negra y las cercas que estaban envueltas por rayos blancos. Punto 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 Arthur le devolvió la mirada al joven, pero esta vez decidió no responder. No te acerqué solo haré, Shen Shen. ¿Quieres qué? Replicó Arthur, levantando la mano y usando telequínesis. No es útil contra enemigos poderosos, pero esta rara habilidad de enigma, en su etapa actual, puede incluso afectar a un dios máximo. Una aura abrumadora presionó a la niña, haciendo que sus movimientos disminuyeran y sus pupilas se contrajeran. Vincent dio un paso al frente, protegiéndola y diciendo. Por favor, no le hagas caso. Todavía es joven y no sabe cómo interactuar con extraños. Arthur se rió entre dientes y se retractó de su poder. Solo estaba jugando con ella. Solo aplicó un poco de presión para asustarla, ni siquiera fue suficiente para causarle dolor. Aunque no tenía cultivo ni LV, la chica era extrañamente fuerte. No me lo estoy imaginando, ¿verdad? Sí, maestro. Cualquier cosa que haya usado hace unos segundos puede derrotar a los mortales. También siento el agua de origen de ella. ¿Agua de origen? ¿Qué es eso? Es agua creada por Dmitra. Es como la madera utilizada para hacer la caja que contenía la espada que te dio Timos. Mientras que la madera simboliza defensa y robustez, el agua tiene que ver con flexibilidad y claridad. Sus poderes curativos son incluso superiores a los tuyos. Energía vital. En realidad, cuando llega al reino de Dios, puede producir gotas especiales llamadas gotas de agua de origen. Pueden curar los meridianos lisiados y destruir el dantian y aumentar significativa y drásticamente el cultivo. ¿Qué pasa con los otros dos títulos? No conozco el primero, pero el tercero es inimaginablemente raro. De hecho, desde que todo empezó a existir, solo ha habido otras dos personas que tenían el alma azul eterna. Es un tipo especial de alma que afecta el el físico y la conciencia del poseedor cuando alcancen cierta edad, su cuerpo obtendrá el físico del rey del agua silencio. Además, el talento de aquellos en posesión del alma azul eterna no tiene paralelo, ni siquiera las prodigiosas hazañas de la señora pueden compararse con un Dios supremo o superior. Pueden descubrir fácilmente el alma y si la descubren, seguramente querrán tenerla en sus manos. En caso de que no muera, se convertirá en un Dios exaltado dentro de un siglo, como máximo, y eso si ella. Cultivar normalmente sin ninguna ayuda, me pregunto cuál es su origen. El espíritu cuádruple sonaba asombrado e incluso un poco celoso. Como una existencia que desafía la lógica, su afinidad con la tierra, el agua y la muerte está en su punto máximo, pero no podía evitar envidiar a esta chica llamada Shenzhen. Visita no, v, el, i, n5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Arthur permaneció en silencio mientras hablaba internamente con el espíritu, por lo que Vincent se puso un poco inquieto. Permaneció brevemente en silencio antes de decir, ¿puedes ayudarnos a salir de este lugar? Antes de que el parásito pudiera responder, Shenzhen pisoteó y dijo, oye, ¿por qué le pides ayuda? Parece un tipo malo. Es realmente una pena que Timos, quien la crió en los últimos meses, no hablara mucho sobre sus padres, especialmente sobre su apariencia. Él dijo que su padre era un parásito, pero ella no tenía forma de saber si Arthur era un parásito o si era la persona de la que hablaba el diablo negro. Pequeña dama, no deberías hablar así con tus mayores. Shenzhen cruzó sus pequeños brazos y giró la cara hacia un lado, sin querer seguir conversando con el extraño. Esto provocó que una risa escapara de los labios de Arthur mientras intentaba sondearla con su sentido por enésima vez solo para fallar, otra vez. Al ver que Arthur lo ignoraba por completo, Vincent mordió a los labios pero no insistió. Agarró las manos de la niña y estaba a punto de irse solo para escuchar al parásito decir, hay un grupo de ángeles que viene a esa dirección. El joven se detuvo abruptamente, extendió su sentido pero no pudo sentir nada, aunque no se atrevió a dudar de las palabras de Arthur, después de todo, había visto de lo que es capaz este hombre aterrador. Escapamos juntos de Riarravar, así que quizás el mismo destino nos suceda aquí, Arthur dijo su parte antes de levantar la mano y desatar una gran cantidad de llamas del infierno que convirtieron los árboles y arbustos en cenizas y alertaron a los ángeles no muy lejos. En unos pocos segundos, el trío estaba rodeado por docenas de ángeles, todos completamente armados y muy fuertes. En realidad, los más débiles entre ellos emitieron una presión similar a la de un cultivador inmortal. El método de fortalecimiento en el universo del cielo y el infierno es mucho más complicado en comparación con el mar de nupes o el universo del sistema. Los ángeles, especialmente, confiaron en el mandamiento, y cuanto más obtuvieron, más fuertes fueron. Arthur no sabe mucho, pero el poco conocimiento que tiene le permitió medir su fuerza y determinar si son una amenaza o no. Actualmente, su aura era la de un ser divino y ninguno de los ángeles sospechaba nada, aún así, levantaron sus armas y apuntaron a los tres extraños invasores. De rodillas. Ni siquiera los interrogaron y les exigieron que se rindieran en el acto. Cualquiera que sea atrapado en este lugar será encarcelado independientemente de su identidad. Es un lugar prohibido para los viajeros y las consecuencias de ser atrapado no son para burlarse. Al ver los ángeles a su alrededor, Vincent apretó los dientes y se arrodilló mientras lanzaba una mirada culpable al parásito. Shen Shen era más terca, pero cuando la presión de los ángeles cayó sobre ella, ella también se rindió. En menos de una hora, fueron capturados y transportados rápidamente a la prisión, pero como no se defendieron y se consideró que no eran una amenaza real, los llevaron al primer piso subterráneo, donde se encuentran la mayoría de los delincuentes comunes. Sin que Arthur lo supiera, en el momento en que puso un pie en la prisión, hubo una persona que sintió su llegada y se regocijó. La mujer atada en el piso más profundo estalló en una risa feliz, su cuerpo temblaba de emoción y apenas podía contenerse para liberarse e ir a su encuentro ahora mismo. «¡Ah! Querida! Finalmente has venido!» Una sonrisa seductora y encantadora se plasmaba en su rostro impresionante mientras su sentido se fijaba en el parásito desconocido. Zaharae, la emperatriz parásita, sabía la razón por la que Arthur vino aquí, pero no pudo evitar sentirse increíblemente impaciente. En cuanto a los gemelos encerrados en la celda adyacente, mantuvieron su silencio pero ambos sintieron el aura de su maestro, aunque fuera débil. Sobre el irreconocible continente humano de Astría, que ahora no es más que un abismo sin fondo lleno de fuego eterno y aguas embravecidas, una elegante figura escaneó este lugar destruido antes de sacar un cristal azul cielo cubierto de llamas blancas. De hecho, Katrina logró encontrar Astría, el mundo natal de su hija, y personalmente vino aquí sin que nadie se diera cuenta. Vertió toda su energía abisal en el cristal, lo que provocó que su entorno comenzara a cambiar rápidamente, o más exactamente, a retroceder a medida que se interrumpía el flujo del tiempo. En sólo unos segundos, un continente pacífico se manifestó frente a la matriarca, quien desapareció en un vapor blanco, apareciendo en algún lugar al sureste. Muéstrame, Eva, qué pasó realmente para que te volvieras así. Lo que había usado con el artefacto divino del clan del espectro blanco, algo que permitiría al usuario ver eventos pasados de todos los espectros blancos. Sin embargo, el costo de su uso durante un período prolongado de tiempo es muy alto, a veces incluso fatal. Sin embargo, a Katrina no le importaba porque quería saber por qué Lucky la rechazaba con tanta vehemencia. Vincent, Shen Shen y Arthur fueron arrojados a la misma celda, que tenía docenas de otros prisioneros. Casi todos tenían caras horribles y cicatrices en todo el cuerpo, pero no eran tan fuertes. Sorprendentemente, sólo había unas pocas personas de este universo, el resto eran jugadores y un par de cultivadores deshonestos. Los ángeles no fueron lo suficientemente perspicaces como para descubrir la raza de Arthur, la cual escondió bastante bien por lo que era de esperar que lo arrojaran aquí, en el primer piso subterráneo. Los ángeles advirtieron al trío que no hicieran ruido antes de cerrar violentamente las puertas metálicas de la fría celda. Es un poco irónico ya que se supone que los ángeles son seres misericordiosos y majestuosos, pero su comportamiento no era diferente al de los matones arrogantes. Excepto por sus apariencias, todo lo demás era lo opuesto a lo que uno esperaría de los ángeles, por otra parte, son ángeles de bajo rango, cuyo deber no es diferente al de los guardias o los soldados de carne de cañón. Vincent se sintió impotente cuando fue capturado, pero cuando lo arrastraron con fuerza hasta aquí, supo que escapar sería difícil pero no imposible, si usar a la moneda, claro. En cuanto a la pequeña niña de cabello azul, estaba de muy mal humor y lanzaba dagas al parásito, que estaba inmóvil con los ojos cerrados. Su sentido sólo podía llegar al cuarto piso, pero podía identificar todas las patrullas y evitarlas no sería tan difícil. Sin embargo, seguramente habrá otras más fuertes mucho más adentro de la prisión. También podría tener un aura dominante proveniente de arriba. El aura pertenecía a Warden Dats, un humano que está a cargo de la prisión más grande de todo el multiverso. De hecho, desde su creación, sólo seis personas lograron escapar, siendo dos de ellos Forne y Zodiac. Los recuerdos que Arthur tenía de Zodiac eran borrosos, sin embargo, logró recordar algunas cosas, como cómo tres ángeles de seis alas y uno de ocho están custodiando permanentemente el piso más profundo, que es donde están los gemelos. Miguel y Radoff no pudieron escapar solos, lo que explica cuán fuertes son los seres aquí, especialmente el guardián y los ángeles de ocho alas, que pueden rivalizar con los dioses exaltados en fuerza. Además, este planeta está cerca de una base militar que pertenece a los ángeles por lo que si suenan las alarmas, llegarán refuerzos en cuestión de minutos. Además de ángeles, demonios y demonios, el universo del cielo y el infierno también tiene una gran cantidad de humanos y enanos. En realidad, la corporación mercenaria más grande está situada en este universo y definitivamente es una gran fuerza que ni siquiera los ángeles se atreven a subestimar. Ha ido creciendo en fuerza durante dos eras enteras y sus miembros más fuertes son realmente aterradores. La líder de Bloodsworn Mercenary Corp es una mujer que absorbió completamente una gota de sangre de Tidori está en posesión de la espada maldita, el hambre. Hubo un rumor de que los ángeles contrataron a los mercenarios juramentados de sangre, pero Arthur no pudo confirmarlo antes de venir aquí. Además, podrá escapar rápidamente usando el fragmento de la piedra dimensional y su magia espacial. Sólo dentro de la prisión su magia espacial está restringida por lo que en el momento en que salga, los ángeles no podrán atraparlo, también contará con el apoyo de Midolf y Radolf, quienes de ninguna manera son débiles, después de todo, lo son. Seres míticos. Hey. Una voz desagradable se originó desde el centro de esta celda, en la que cabían entre cuarenta y cincuenta cabezas. Alguien parado al frente de un grupo de prisioneros demacrados llamó a los tres recién llegados, pero sólo Vincent y Shen Shen se dieron la vuelta. ¿No vas a saludar a tus nuevos compañeros de celda? Un hombre de más de dos metros de altura y un cuerpo plagado de feas cicatrices miró al frágil Vincent y al pequeño Shen Shen, sin ocultar su desprecio y sentimiento de superioridad. Aunque los prisioneros no estaban encadenados, todavía no podían usar su cultivo o magia y esto se aplica a todos. Entonces, los únicos que dominan son aquellos con gran fuerza física, de ahí que este hombre musculoso hiciera alarde de su arrogancia innecesariamente. Arthur tampoco pudo acceder a todos sus arsenales, sin embargo, algunas habilidades permanecieron, además, la magia oscura no se vio afectada por el sello colocado en toda la prisión. Sus habilidades enigma, habilidades raciales, algunas pasivas y magia oscura no se vieron afectadas. Además, si se transformara, aún podrá desatar algunas poderosas habilidades bestiales, como dragón breat, las llamas del pájaro vermillón y el ácido del tigre blanco. En respuesta al tono duro del hombre, Vincent frunció el ceño pero no respondió. Los poderes de Shen Shen también estaban restringidos, pero el agua de origen aún podía usarse, ella sonrió mientras inflaba su pecho y replicó. Eres feo, date la vuelta. Desafortunadamente, su comportamiento desafiante no tuvo ningún efecto en el hombre ni en los otros crisioneros, quienes estallaron en carcajadas, encontrando su acto lindo en lugar de amenazante. Esco, ¿por qué no me dejas encargarme de ella? Un hombre flaco con piel de cadáver, nariz puntiaguda y ojos pequeños apareció detrás de Esco, el hombre alto y musculoso, que probablemente sea el líder de estos crisioneros. Parecía un bastón con su cuerpo delgado y extremidades huesudas, estaba mirando a Shen Shen con una mirada extraña, casi repugnante. «MHM, haz lo que quieras». Esco habló con entusiasmo mientras dirigía su atención a Arthur, el único del trío que lo hacía sentir incómodo. Vincent y Shen Shen no parecían amenazantes, pero este hombre vestido de negro daba una sensación de gran peligro, haciéndolo dudar. «Soy Slick Han, ¿y tú, bella dama?» El hombre flaco se presentó mientras marchaba hacia Shen Shen mientras se frotaba los dedos y mostraba una sonrisa desagradable. Shen Shen no respondió y estaba a punto de usar su magia de agua única sólo para que Vincent tomara su mano levantada y susurrara en voz muy baja. «Quedarse quieto». La empujó detrás de él, se enfrentó a Slick Han y dijo fríamente. «No queremos problemas. No fuerces mi mano». Arthur estaba mirando desde un lado, ligeramente divertido. «Je, cambió un poco». En el pasado, Vincent era cobarde y no arriesgaría su vida por extraños, pero estaba protegiendo a esta chica, por alguna razón desconocida. «¿Forzar tu mano?» «Ja ja ja». El hombre se rió siniestramente antes de abalanzarse sobre Vincent, con sus dedos huesudos en forma de garra apuntando a la garganta de Vincent. Lo que Esco y los demás esperaban no sucedió, de hecho, sucedió todo lo contrario. El cuerpo de Slick Han salió volando y se estrelló contra la pared, su mano se rompió y la sangre se escapó de sus labios. Quedó inconsciente de un solo golpe, sorprendiendo a todos. Ni siquiera vieron moverse a Vincent, pero el resultado ante sus ojos asustó al grupo débil, incluso a Esco. El cuerpo del hombre musculoso tembló antes de postrarse en el suelo, sin atreverse siquiera a mirar al joven rubio. «Me rindo. Por favor perdóname. Su actitud tiene un cambio de 180 grados mientras se sacude como una hoja. No era tan fuerte pero inmediatamente supo la diferencia con ese intercambio unilateral. Le gustaba gobernar a los débiles, pero Vincent estaba en una liga diferente y lo único que Esco quería era mantener su miserable vida. H.M.P.F. Te lo mereces». Shen Shen se puso de pie con orgullo mientras lanzaba una mirada a Arthur. Ella quería que él supiera las consecuencias de ofenderla, pero el parásito se rió entre dientes y se encogió de hombros como si esperara tal resultado. Vincent no quería tener nada que ver con los prisioneros, así que agitó la mano con desdén y se sentó en el suelo frío, preguntándose qué hacer para escapar. Sus ojos observaron al inmóvil Arthur, que caminaba hacia Esco. El parásito se detuvo a unos centímetros de la cabeza de Esco, que estaba pegada al suelo. Se agachó y dijo. «No hay nada de malo en tener un informante útil». Acarició suavemente la cabeza del hombre, enviando una voluta de magia oscura al cuerpo de este último. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» reportando al venerable. «Seis años». Arthur sonrió amablemente, haciendo que Esco temblara aún más intensamente. «Entonces debes saber mucho sobre la prisión». «Sí, sí, por supuesto». «Siga a las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in». Com Esco ni siquiera se atrevió a responder un momento demasiado tarde ya que hizo todo lo posible por ser sincero y obediente. «Yo también quiero saber». Shen Shen apareció junto a Arthur y miró al gran hombre que tenía delante. «Señorita, los niños deben permanecer callados». Arthur le dio unas palmaritas en la pequeña cabeza, lo que hizo que ella intentara escapar, pero su intento no tuvo éxito. Solo después de que él retiró la mano, ella lo miró enojada y dijo «Eres malvado. Espera a que les cuente a mis padres sobre ti, a Jan que te arrepientas de esto». En respuesta, Arthur se rió, encontrándola aún más agradable. «Ja ja ja, seguro, seguro». Shen Shen lo señaló y agregó «Mi padre te hará polvo. Cuando él venga, no podrás escapar. Hum, hay trece pisos subterráneos en esta prisión, pero generalmente están divididos en cinco niveles y cada nivel tiene tres pisos, con la excepción del piso trece. Nosotros, los prisioneros del primer nivel, estamos aquí por relativamente poco tiempo. Crímenes menores y no son fuertes. La fuerza de venerable es poderosa, así que si tuviera que adivinar, lo colocarían en el tercero-cuarto nivel. Esco levantó la cabeza y explicó la estructura de la prisión y su funcionamiento. Para ser un prisionero débil, tenía conocimientos, al menos lo suficiente como para satisfacer la curiosidad de Arthur. Cada nivel está a cargo de un jefe de guardia y si hacen sonar la alarma, el resto se replicará en segundos. ¿Y quién es el más fuerte aquí? No, déjame reformularlo, ¿qué tan fuertes son el guardián y el jefe de los guardias? Los jefes de la guardia son tan fuertes como ángeles de ocho alas, en cuanto a guardendats, realmente no lo sé. El prisionero musculoso hizo una pausa por un momento antes de decir vacilante. Pero es una persona muy ambiciosa. ¿Ambicioso? ¿Qué te hace decir eso? No tiene antecedentes especiales, pero aún así logró escalar hasta aquí. Además, es humano y aún así logró gobernar a los ángeles. Es la única persona en la que el cielo confía para administrar este lugar olvidado de Dios. La prisión se dividió en dos partes, la subterránea es donde se encuentran los prisioneros y la estructura negra que Arthur y sus compañeros vieron es donde vive el personal. La oficina del director también se encuentra en la cima de este enorme y siniestro edificio. ¿Algo nuevo? Un hombre de largo cabello carmesí y cejas en forma de espada estaba descansando en su silla de cuero mientras escuchaba el informe de un ángel. El ángel tenía ocho alas blancas extendidas desde su espalda y emitía un aura no menos amenazante que la de un Dios exaltado. La situación en el cielo aún no está resuelta, sin embargo, se ha hablado de una posible solución. ¿Cuál es? Abs jugueteó con una raga mientras escuchaba al apuesto ángel masculino. Se encontró un árbol del mundo joven en un reino bajo en algún lugar del universo del sistema. Aún no se han tomado medidas ya que existe una gran posibilidad de que el sistema tome represalias si una gran fuerza de ángeles aparece sin ser invitado. Interesante. Muy interesante. ¿Esperan algún tipo de resistencia? ¿Es por eso que planean enviar numerosas fuerzas? Es muy probable que ese sea el caso. El alcaide golpeó la mesa con la empuñadura de la daga, de forma continua y casi periódica mientras estaba perdido en sus pensamientos. Luego de un tiempo indeterminado, agregó. ¿Algo más? Tres individuos desconocidos fueron descubiertos y atrapados en las inmediaciones de la prisión, pero su fuerza es insignificante por lo que fueron puestos en el primer nivel. HMM, insignificante dices. Al ver la extraña reacción de Hatz, que es diferente a su indiferencia, el ángel frunció el ceño pero no habló. ¿En las proximidades de la prisión y con una fuerza insignificante? Eso no tiene sentido ahora, ¿verdad? El ángel escuchó al alcaide sin pronunciar palabra. A estas alturas, ya estaba acostumbrado a cómo se comporta Hatz y cómo habla consigo mismo. Simplemente entrar en este planeta es una hazaña en sí misma, pero dices insignificante, eso me parece, preocupante. ¿Son humanos? Parece ser así, pero como aún no se ha realizado el procedimiento adecuado, sólo podemos suponer que sí. Aunque la prisión es indudablemente enorme, no todos los días capturan y traen prisioneros aquí. De hecho, rara vez sucede, especialmente en casos especiales en los que se descubren a kilómetros de aquí y esto definitivamente despertó el interés de Hatz. En lugar de adentrarse inmediatamente en la prisión, Arthur permaneció unas horas en la celda junto con Shen Shen, Vincent y el resto de los prisioneros encogidos de miedo. La cantidad de guardias era asombrosa y cada 15 minutos exactamente, una patrulla de seis ángeles pasaba frente a la celda para comprobar la situación. No eran fuertes pero estaban muy atentos y no bajaron la guardia a pesar de que los prisioneros estaban atrapados y gravemente debilitados. Arthur no puede usar magia espacial, sin embargo, más rápido que la muerte no calificaba como teletransportación y, afortunadamente, era accesible. Además, Arthur podría fácilmente sortear el espeso suelo bajo sus pies transformándose en una planta o en una hormiga, pero su desaparición se descubriría pronto y eso complicaría las cosas. La mejor solución es infiltrarse en los pisos más profundos poseyendo a alguien de alto estatus, como uno de los jefes de la guardia. Esco dijo que no son más débiles que los dioses exaltados, por lo que necesita derrotar a uno de ellos rápidamente y sin que nadie se dé cuenta. Va a ser difícil, pero si se hace meticulosa y exhaustivamente, definitivamente es posible. Lamentablemente, la nube oscura que puede actuar como su sustituto está con el Arthur principal, por lo que tiene que recurrir al clon de la sombra, que es temporal y visible para los individuos más fuertes. El clon permanece durante dos minutos como máximo, por lo que en 120 segundos debe derrotar al jefe de la guardia y regresar aquí. Una vez que su objetivo haya sido derribado, el resto procederá sin problemas. Al poseer a alguien con mucho poder, puede transferirse a él mismo a otro lugar más seguro para no tener que preocuparse por posibles contratiempos. Al parecer, el jefe de la guardia del primer nivel es, sorprendentemente, un duende llamado Buro Buro. Aparte de su apariencia distinguible, se sabe poca información sobre él ya que no es tan activo como los otros jefes de la guardia. Sin embargo, Arthur lo eligió como su primer objetivo ya que es el más cercano. También se rumorea que Buro Buro es el más débil entre los cinco. Un duende de piel azul muy bajo y de aspecto espantoso se sentó en un cómodo sofá mientras disfrutaba de un espléndido festín. Estaba rodeado de bonitos elfos que le servían comida y satisfacían sus deseos. El jefe de la guardia estaba tan absorto que no notó la aproximación de una figura invisible. Arthur superó fácilmente las barreras colocadas alrededor de este lugar y se infiltró con éxito en la habitación privada de Buro Buro. Buro yo 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 sírveme más vino. Su risa desagradable resona en la habitación grande y lujosa, que no era propia de la prisión. No notó nada cuando el parásito se acercó a 50 metros de él, el aura de este último era inexistente y actualmente tenía la forma de una pequeña serpiente que puede volverse invisible. Arthur pensó que iba a ser más fácil de lo que esperaba pero, de la nada, Buro Buro de repente se levantó y miró a su alrededor. ¿Le molestó algo, maestro? Después de mirar a su alrededor durante unas cuantas respiraciones, Buro Buro sacudió la cabeza, sonrió mientras mostraba sus repugnantes dientes y dijo. No es nada, nada, Buro yo 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 yo. Una fracción de segundo después, algo apareció ante los ojos del duende, sobresaltándolo. El cuerpo de Buro Buro se sacudió levemente antes de que sus ojos se volvieran lívidos y su vivacidad desapareciera. Su cuerpo permaneció inmóvil por un tiempo antes de volver a reír como si nada hubiera pasado. Arthur convirtió toda su fuerza en agilidad e inteligencia y activó transmutación, otorgándole una velocidad que superó con creces el tiempo de reacción del duende. Desató un rayo verde concentrado que se dirigió directamente al cerebro del objetivo. Fue un ataque rápido y limpio que no fue resistido ni bloqueado, le permitió a Arthur acabar con Buro Buro y poseer su cuerpo. Esta vez, Arthur eligió deliberadamente obtener las estadísticas y habilidades del duende, ya que necesita actuar como el verdadero jefe de la guardia. El aumento en las estadísticas fue significativo, además, obtuvo poderosas habilidades en posesión del duende. Los interesantes fueron Goblins Goldback, Apex Slaver y Andlers Telekinesis. De hecho, la última fue una habilidad enigma que provocó una reacción con la suya propia telekinesis. Permiso para fusionar telekinesis del manejador y telekinesis. T barra N. Sí. Proceso de fusión. 1%. 15%. 45%. 75%. 100%. Completado. Telekinesis del manejador y telekinesis se han fusionado con éxito en telekinesis del pensamiento. Telekinesis del pensamiento, habilidad enigma. Una forma avanzada de telekinesis que permite al usuario controlar cosas a distancia. Puede afectar cualquier cosa, material y espiritual, y es muy eficaz contra aquellos con un poder mental más débil que el usuario. Bolsa de oro del duende, pasivo. Puede duplicar oro, piedras de espíritu rojo, cristales, talismanes, etc. Las ganancias aumentarán en un 15% más 3% de suerte. Has obtenido una nueva estadística. Suerte. La posibilidad de que aparezca un artefacto único en algún lugar alrededor del usuario. Se ha aumentado la posibilidad de resolver acertijos mediante el pensamiento. Se ha reducido la posibilidad de ser maldecido. La fuente 5O de este contenido noviembre, 5L, B, N, Apex Slavery, activa y pasiva. Una habilidad de bajo daño que puede esclavizar a cualquier persona más débil que el usuario en un reino completo o si el usuario golpea a un objetivo 300 veces consecutivas. Información. Independientemente del cultivo o nivel del objetivo, si es golpeado por Apex Slavery 300 veces, será esclavo del usuario. La huella del esclavo se puede retirar en cualquier momento. Has obtenido un nuevo título Slave Master. Todos tus esclavos ganarán el 5% de las estadísticas del usuario, el bono se puede ajustar ligeramente. Has obtenido un nuevo título amigo sexual. La capacidad E, Arthur ni siquiera continuó leyendo el último título y simplemente se ajustó al cuerpo del duende antes de pasar un poco más de tiempo con los elfos y luego salir de la habitación, dirigiéndose directamente a donde estaba su clon. Excelente. Lucky me va a regañar una vez que vea el último título. No sabía si las habilidades o el aumento de estadísticas se aplicarían al cuerpo principal, pero Lucky definitivamente no ignorará el título de demonio sexual. Después de pasar unos segundos refunfuñando para sí mismo, Arthur se ajustó al pequeño cuerpo del duende de piel azul y salió de su habitación privada. Como actualmente se está disfrazando como el jefe de la guardia del primer nivel, ninguno de los ángeles guardias lo detuvo, aunque tampoco lo saludaron, lo que indica que el fallecido Buro Buro no era exactamente popular entre estos seres alados. Sin embargo, los varios cientos de millones de estadísticas que obtuvo y el poder mental que aumentó no eran nada de qué burlarse. El cultivo de Arthur saltó directamente a la última etapa del reino ovegó temprano, aunque su poder real podría contentarse con los dioses exaltados. Buro Buro tenía un poder que rivalizaba con los dioses exaltados de la primera etapa pero, desafortunadamente, todavía era rival para un parásito. El increíble sigilo de Arthur y su velocidad incomparable le permitieron derribar fácilmente al objetivo desprevenido. Si fuera una pelea justa, Arthur no habría podido derrotar al duende tan rápido, sin embargo, habría salido victorioso. La gran explosión de relámpagos naturales que usó para derrotar al jefe de la guardia le costó más de 3.000 millones de energía abisal y 10.000 poder mental. Claro, puede usar magia de relámpago sin costo, pero si les infunde energía abisal y poder mental, su efectividad aumenta drásticamente dependiendo del costo. En menos de un minuto, Arthur apareció ante la celda en la que se encontraba su clon. Un ángel estaba parado detrás de él, confundido por la repentina aparición y el comportamiento inusual del duende, sin embargo, cumplió con todo lo que dijo el jefe de la guardia. Después de abrir la celda, el ángel fue despedido, dejando a Vincent y descansando con el duende, quien no parecía fuerte pero emanaba un aura asfixiante. Actualización desde noviembre 5 LB, I, N, C, O, M. Ustedes cuatro, síganme. Se señaló a sí mismo, a Vincent, Shen Shen y al informativo Esco antes de darse la vuelta y comenzar a caminar más profundamente en el suelo. Aparte de su clon de sombra, los tres dudaron un poco antes de seguir al duende de piel azul. Mientras Vincent y Esco se sentían amenazados e inquietos, Shen Shen sentía un poco de curiosidad por el jefe de la guardia y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo hiciste? Ella pareció sorprendida mientras caminaba junto al duende y preguntaba con voz exclamativa. El duende frunció sus pobladas cejas mientras giraba su pequeña cabeza hacia la chica de cabello azul, quien no parecía asustada en absoluto. ¿Eres tú, verdad? Shen Shen señaló al silencioso clon de la sombra antes de pronunciar esas palabras. Esto sorprendió a Arthur, aunque no dijo nada y solo agitó la mano, lo que provocó que se abriera una celda pequeña y vacía cercana. Era mejor poner a su clon y a sus compañeros en un lugar aislado y luego envolverlos con su magia para que el ángel no interfiriera. Pronto sabrán que el jefe de la guardia encarceló a algunos prisioneros aquí y no se atreverán a cuestionar sus acciones. Quizás el único que estaba muy asustado fue Esco, que temblaba como una hoja. Fue la primera persona en entrar a la pequeña celda y elegir el rincón más alejado del duende. A Vincent le tomó algún tiempo comprender la situación, especialmente después de que Shen Shen dijo eso. Cuando todos entraron a la celda, Arthur los acompañó, luego levantó la mano y desató una densa niebla que se pegó a los barrotes de la prisión, haciendo que cualquiera desde afuera no pudiera ver nada. ¿Cómo lo supiste? Miró a la chica de cabello azul y preguntó, sonando genuinamente curioso. En respuesta, la niña se rió y dijo con orgullo, es fácil de decir. Arthur encontró su respuesta deficiente y no satisfactoria. Enséñame cómo lo haces. Mientras decía eso, el duende se rió malvadamente antes de replicar. Pensé que era un tipo malo. Shen Shen hizo un lindo puchero y respondió, ve bueno, todavía lo eres, pero consideraré no decírselo a mis padres si me enseñas tu truco. Ah, entonces es así. Una amplia sonrisa apareció en el feo rostro del duende. De hecho, lo hacía parecer aún más espantoso, más que el pobre Gucha. No puedo enseñarte porque no se puede enseñar. Arthur le dio una respuesta inmediata lo que hizo que la expresión de la niña fuera una mezcla de tristeza y enojo. Entonces mi padre te golpeará. Ella se dio la vuelta con mal humor y procedió a ignorar a Arthur, quien se rió de su comportamiento antes de darse la vuelta para irse. Estaba a punto de salir de la celda solo cuando Vincent lo detuvo. Esperar. Cuando Arthur se volvió hacia el joven, éste le preguntó. ¿Por qué viniste aquí? ¿Qué planeas hacer? Vincent sabía que cualquier cosa que Arthur haga, causará caos. Después de todo, eso es lo que sucede cada vez que lo encuentra. Ya sea en Greenleafor y Arravar, siempre sucedió. Después de un breve silencio, el duende dijo. Supongo que no hace daño decírtelo. Voy a ayudar a dos personas a escapar de la prisión. ¿Cu qué? Un fuerte grito ahogado escapó de la boca de Esco cuando se dio cuenta de la situación, pero aún así no pudo evitar sorprenderse una vez que escuchó las palabras de Arthur. Al ver sus ojos caer sobre él, tosió un par de veces y dejó caer la cabeza, avergonzado y asustado. ¿En qué me he metido? Estoy condenado. Condenado. Aunque sabía que Arthur era increíblemente fuerte, lo que dijo era casi absurdo e inviable. La prisión estaba custodiada por seres extremadamente fuertes como los jefes de guardia y los apps, también está el campamento militar cercano que responderá si algo sucediera. Literalmente no hay posibilidad de escapar de este infierno, ni siquiera un dios exaltado máximo podrá salir. La última fuga de prisión que ocurrió obligó a Los Ángeles a reforzar la seguridad y aumentar el número de potencias que custodiaban este lugar. El hecho mismo de que Zaharay todavía esté encarcelado aquí explica lo difícil que es escapar, aunque Esco o cualquier otra persona no sabía que Emir logró entrar y salir ileso de la prisión, por otra parte, es de esperarse ya que es un archimago y su existencia es por encima de dioses exaltados. Luego de pasar un momento de contemplación, Vincent dijo con tono serio. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa contigo? No podemos escapar por nuestra cuenta. Cuando te vayas, espero que también nos ayudes. Sí, Vincent y Arthur no eran particularmente cercanos, pero el primero sabía que si pedía ayuda, el parásito no se volvería hacia el otro lado. Su relación era extraña, pero Arthur no olvidará que Vincent los ayudó a él y a Luke en riagrabar, aunque fue por poco tiempo. Además, él fue quien hizo que él y Shenshen fueran atrapados en primer lugar. Además, a pesar de sus constantes disputas, era obvio que Arthur le tenía mucho cariño a Shenshen, aunque hizo poco para demostrarlo. Vincent no sabía todo sobre Arthur, pero era muy consciente de que el parásito no es amigable con los extraños, aún así trató a la joven con amabilidad y no se enojó por sus comentarios, lo que le dio a Vincent un poco de esperanza a la que aferrarse. Sobre. Tuvieron la mala suerte de aterrizar en este planeta y, a menos que salgan de la prisión, al menos, no podrá escapar ni siquiera con la ayuda de la moneda. La moneda de Elías tenía muchas funciones y una de ellas era la teletransportación instantánea a un gran costo. Sin embargo, el sello colocado alrededor y dentro de la prisión lo dejó incapaz de hacer nada más que hacer circular un poco de su energía abisal, que no es suficiente para luchar, y mucho menos usar el misterioso artefacto. Mientras no causes ningún problema, no veo ninguna razón para mantenerte atrapado aquí, no te preocupes. Arthur agitó la mano con desdén antes de salir de la celda. Vincent suspiró y se sentó en el suelo mientras Shen Shen todavía hacía pucheros. Al ver que el clon de la sombra de Arthur se dispersó, se volvió hacia el joven rubio y le preguntó. Oye tú. ¿Lo conoces, verdad? Entonces dime cómo hizo eso. Vincent no estaba de humor para saciar la curiosidad de la chica, pero aún así respondió honestamente después de mirar a Esco, quien también quería saber qué pasó exactamente. Es un parásito. No debería ser difícil para él poseer cualquier cosa que se mueva. ¿Un parásito? ¿En serio? Shen Shen estaba un poco sorprendida, se frotó la barbilla y miró la densa niebla que bloqueaba su vista mientras reflexionaba sobre algo. Era más cómodo transformarse en el duende que poseer su cuerpo sin vida, así que Arthur hizo precisamente eso. Procedió a los pisos más profundos y ninguno de los ángeles o excepcionalmente unos pocos guardias humanos bloquearon su camino. Estaba recibiendo miradas de disgusto y desprecio por parte de los majestuosos seres alados, pero los humanos eran sorprendentemente dóciles e indiferentes. Arthur no tardó mucho en darse cuenta de que Buge Buge tenía algunos subordinados a los que dominaba en secreto usando su eslave imprint. Su libertad fue sellada y su voluntad sellada, no eran diferentes de herramientas eternamente leales que obedecieron sus órdenes al pie de la letra, incluso si eso significaba costarles la vida. Como ya no los necesitaba, Arthur los ignoró y pronto llegó al cuarto piso, que también es el comienzo del segundo nivel. A partir de ese momento, este era el territorio del segundo jefe de la guardia, sin embargo, no había ninguna razón por la que ninguno de los otros jefes de la guardia interfiriera a menos que hiciera algo para provocarlos. Esco dijo anteriormente que la relación entre los cinco jefes de la guardia no es exactamente armoniosa pero tampoco eran enemigos. El único jefe de guardia extraño era el que gobernaba el cuarto nivel, era de raza ratica, un humano que parecía una serpiente y alguien más solitario que Buro Buro. Han pasado décadas desde que se mostró y se dice que es tan fuerte como el jefe de la guardia del quinto nivel. La jefa de la guardia del segundo nivel es una mujer llamada Farilla. Ella es de la raza Sucubo, lo que sorprendió a Arthur ya que la raza Sucubo es una de las razas que gobiernan el reino de los demonios. Técnicamente, las Sucubos son consideradas demonios, por lo que no tenía sentido que una Sucubo trabajara con ángeles. Supongo que no les importa la carrera mientras alguien trabaje para ellos. Maestro, el cielo no sólo está gobernado por ángeles, simplemente sucede que son numerosos, eso es todo. En realidad, hay una raza única llamada demonios de la luz, que es una de las diez razas que gobiernan el cielo, parecen demonios pero son absolutamente real a Dios. A diferencia del santo dominio, no todo lo asociado con la oscuridad se considera malo en este universo. Los ángeles son mucho más comprensivos y de mente abierta, lo único que les importa es mantener la paz y detener la propagación de la matanza. Malicia. ¿Qué pensarán de la magia oscura? No creo que te reciban con los brazos abiertos. La magia oscura del maestro influye en las emociones y la voluntad de uno, por lo que, en más de un sentido, puede considerarse malvada y no diferente a la magia de control de un diablo. El espíritu cuádruple hizo una pausa de diez segundos antes de decir. Maestro, debo tener cuidado con la sucubo. Sé que eres inmune a las mujeres hermosas, excepto la señora, pero la magia de encanto de una sucubo es muy efectiva contra los hombres, especialmente el maestro. Tienes muchos deseos bestiales obtenidos al poseer innumerables monstruos, por lo que la seducción de una sucubo puede ser fatal. Arthur se rió entre dientes y replicó. No te preocupes por eso. Incluso puedes traerme la sucubo más diabólica y seductora y ella ni siquiera se levantará, te lo aseguro. No se trata de instintos o deseos sino de un problema mental. Lo que dijo no fue otra que la verdad absoluta e innegable. Aparte de Lucky, no se excita con otras mujeres, por muy hermosas que sean. Debe tener algo que ver con su trágico pasado, que lo hizo de mente cerrada. Es sólo que Lucky es la única excepción, la única mujer con la que puede copular y excitarlo sexualmente. El espíritu cuádruple no respondió al ver la certeza de Arthur. Era inútil intentar explicarlo, además, no dudaba de las palabras de su maestro. ¿Qué trae aquí al querido viejo budo? Una voz diabólica entró en la cabeza de Arthur, era suave y agradable al oído, a diferencia de la del duende. Una silueta se materializó un par de metros delante de Arthur, y en apenas unos segundos, se volvió cristalina. Era una mujer que casi no vestía ropa, sólo algo así como un bikini negro que cubría sus pezones y partes inferiores, incluso su poseera seductora mientras cruzaba sus delegados brazos debajo de sus enormes pechos mientras le sonreía al duende. Farilla Shaker, raza. Sucubus. Cultivo. Ninguno nivel. Ninguno Fuerza astral. 6 estrellas moradas. 94 estrellas doradas. Era. 548. Habilidades. Seducción, pasivo max lv, barra encanto, pasivo max lv. Títulos. Sádico barra cazador voraz barra virgen Vieja. Información breve. Ninguna. Lo único que sorprendió a Arthur fue que ella es virgen, al contrario de lo que retrata su apariencia y comportamiento, sin embargo, él no mostró su sorpresa y se comportó con normalidad. Se sabe que Buro Buro es lujuriosa, por lo que el parásito actuó como tal, centrando su mirada en sus impresionantes activos. Gracias a Dios Lucky no está aquí. Su esposa se enojaría si mirara a otra mujer, así que si viera lo que estaba haciendo actualmente, se desataría el infierno. Ni siquiera se sorprendería si lo golpearan hasta convertirlo en pulpa y luego lo ignoraran durante todo un mes. A él le pasa lo mismo, ya que no le gustaba que los hombres se acercaran a Lucky, pero como ella odia al sexo opuesto, tiende a distanciarse y actuar con frialdad con todos los hombres. Al igual que el universo del mar nube y el universo del sistema, el universo del cielo y el infierno tiene un sistema de fortalecimiento único que es eficiente pero difícil y más complicado que el resto. En esencia, los habitantes de este universo acumulan estrellas de diversos colores y llenas. Por supuesto, esto se aplica a todos menos a los espíritus y ángeles, que nacen fuertes desde el principio. Los ángeles obtienen más alas al completar mandamientos especiales que reciben del cielo. En cuanto a otras razas, dependen de la acumulación de estrellas, que es, en más de un sentido, una buena manera de volverse más fuertes. Los jugadores aumentan sus estadísticas y obtienen más niveles mientras los cultivadores absorben Eter Energy para fortalecer sus meridianos y llenar su Dantean en constante expansión. La acumulación de estrellas, sin embargo, es muy diferente ya que una persona necesita, al principio, localizar sus estrellas únicas y luego acumularlas a partir de ahí. Se dice que cada individuo tiene su estrella única desde el momento en que nació, ya sea desde cero o desde el vientre de su madre, ningún ser está exento de esta regla. Si se hace correctamente, un individuo puede encontrar su estrella a la edad de 5 años y comenzar a absorber su aura durante un período de tiempo hasta que esté completamente dentro del huésped. La primera estrella se llama Estrella del Nacimiento y es la base de todo lo demás. El sistema de cultivo se divide en reino mortal, reino espiritual, etc., pero la acumulación de estrellas se mide por el color y la cantidad de estrellas. Las más débiles son las estrellas blancas, luego están las estrellas plateadas, luego doradas y moradas. Para poder acumular estrellas plateadas, por ejemplo, se necesitan 100 estrellas blancas. Cuando acumulas 10 estrellas blancas, ya no eres un mortal y puedes competir con cultivadores o jugadores de Spirit Realm por encima de NV1000. A partir de la evaluación, Arthur pudo ver que Farilla acumuló 6 estrellas moradas, que son el equivalente a un dios exaltado en la segunda etapa. Por ejemplo, Buah Buah Solo tenía 5 estrellas moradas y unas pocas docenas de estrellas doradas, por lo que esta mujer seductora era definitivamente más fuerte que el duende. También hay casos en los que no se puede medir el poder de alguien en función de su cultivo o LV, estos seres ejercen poderes especiales que los convierten en expertos rivales sin necesidad de recurrir a métodos ortodoxos. Migolf y Radolf son un buen ejemplo ya que no tienen cultivo pero pueden usar sus poderes únicos para derrotar a los obergos. Mientras enfrentaba la pregunta de Farilla, Arthur solo tomó dos respiraciones para responder mientras intentaba imitar el comportamiento de Buah Buah. Oyo yo yo tengo un pequeño asunto que atender en los pisos inferiores. Durante un período de tiempo muy corto, la sucubo no hizo más que mirar fijamente al duende, solo ella conocía sus pensamientos. Su sonrisa se ensanchó mientras caminaba hacia Arthur, su abultado pecho subía y bajaba con cada paso. Me siento terriblemente solo, ¿no puede mi querido Buah acompañarme un rato? Una vez que estuvo a dos pasos de Arthur, una fuerza telequinética insuperable detuvo su marcha. La poderosa habilidad del duende la hizo incapaz de acercarse, pero no pareció importarle mientras buscaba sus labios. Quizás más tarde, el duende mostró una sonrisa repugnante mientras escaneaba cada centímetro del cuerpo de la sucubo antes de agitar la mano con desdén y pasar casualmente junto a ella. Lamentablemente, este no fue el final de su encuentro, ya que Farilla se dio la vuelta y dijo con valentía. Estoy seguro de que mi querido y viejo Buah encontrará muy agradable mi compañía. Ella estiró sus dedos hacia él, emitiendo hilos de voz rosados entrelazados que eran inofensivos. Bailaron alrededor de Arthur, haciendo que la sangre se le subiera a la cabeza, pero eso solo duró una fracción de segundo antes de que una sensación fría y refrescante lo cubriera y negara lo que fuera que Farilla hiciera. La sucubo permaneció imperturbable mientras ponía una mano en su cadera, haciendo un cuchero seductor mientras hablaba con un tono ofendido. En realidad nunca me gustó Buah Buah, pero tú, eres mucho más encantadora. En el momento en que terminó de hablar, una fuerza monstruosa se apoderó de ella y al instante ató su cuerpo. Hilos increíblemente delgados pero peligrosos envolvieron todo su cuerpo, atándola en una fracción de segundo, sin embargo, Farilla no hizo nada para resistirse a pesar de esperar que esto sucediera. Su sonrisa se amplió cuando vio al duende fulminándola con la mirada, un aura siniestra emanando de su cuerpo. Los hilos se tensaron alrededor de su cuello, haciéndola jadear mientras su rostro se ponía más rojo, pero no se resistió en absoluto. «Yo, no, quiero enemistarme, contigo». Habló con gran dificultad mientras miraba a Arthur, quien no mostraba nada más que una decidida crueldad. Segundos después de que ella pronunció esas palabras, la sucubo cayó inconsciente como una vibración, y un rayo electrocutante invadió su cuerpo y adormeció sus nervios y cortó su conexión con su conciencia. Arthur estaba a punto de matarla, pero el espíritu Quad lo detuvo y le aconsejó que la usar haya que podría resultar muy útil. Es la primera vez que el espíritu intervino con sus acciones, por lo que Arthur no ignoró lo que se dijo y simplemente dejó al objetivo inconsciente. Él todavía no sabe cómo lo descubrió, pero que ella hablara con alguien más complicaría mucho las cosas. Logró localizar su habitación privada y teletransportarse allí junto con ella. El lugar no estaba custodiado ni protegido por ningún tipo de barrera, aunque hay que decir que era diferente a lo que había imaginado. Todo el lugar estaba lleno de extraños artefactos, ya fueran jarrones, espadas viejas o hierba medicinal. Es como un museo bien decorado, ya que todo estaba cuidadosamente ordenado y colocado a una distancia específica entre sí. Arthur colocó a la sucubo en la gran cama tamaño King antes de usar una voluta de magia oscura para invadir su cuerpo y sellar su destino. Incluso si ella se despertara y tomara represalias rápidamente, la magia oscura escondida dentro de ella la corrompería lentamente y acabaría con su vida, sin ninguna interferencia del parásito. Por supuesto, podría acelerar el proceso si alguna vez lo deseara. Dos horas más tarde, sus pestañas revolotearon y su cuerpo tembló momentáneamente pero lentamente abrió los ojos. Todavía estaba a por los hilos de Arthur, que estaban envueltos alrededor de sus tobillos y abdomen. Tenía las manos también atadas y detrás de la espalda, pero no parecía importarle en absoluto mientras se sentaba y se apoyaba en las suaves almohadas. Ella volvió a mirar al duende, sus labios se arquearon hacia arriba mientras le guiñaba un ojo, pareciendo imperturbable por su situación actual. Entonces no me mataste. Habló con un tono divertido mientras enfrentaba al parásito. Visita no, v, el, i, n5 dólares 5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Habla, ¿cómo me descubriste? Farilla no le ocultó nada y le dio una respuesta inmediata. Es muy simple. Incluso podrías llamarlo una casualidad. Bajó la mirada, precisamente hacia la ingle de Arthur, antes de continuar. El querido Hugo tendría una erección en el momento en que me viera. Ni siquiera intentaría ocultarlo o se avergonzaría de ello. Como alguien que lo conoció durante más de 50 años, su disfraz estaba destinado a fallar, al menos conmigo. Dejó de hablar por un momento mientras sus pupilas rubí se enfocaban en Arthur. En su lugar, hablemos de ti, se lamió los labios de una manera seductora. Me encantaría pasar un buen rato contigo, tu olor está volviendo loco a mi pobrecito.